Okage la gente está en la organización de Akatsuki, roba a Kusina al principio 421, porque todos ya han reconocido a Otsutsuki Kaguya desde el fondo de sus corazones. Incluso, Otsutsuki Kaguya ha sido tratado durante mucho tiempo como uno de los suyos. Entonces, en este momento, todos se sorprendieron al saber que Otsutsuki Kaguya había dado a luz a dos hijos. Pero ninguna de las hermanas se sintió incómoda con eso. Incluso comenzaron a ayudar a Otsutsuki Kaguya a hablar bien. Ozuki, creo que el nombre Nyu es muy bueno. Así es, Ozutsuki Nyu, ese nombre es mucho mejor que Turrico y similares. Sin embargo, ¿por qué el apellido Otsutsuki? El apellido de Ozuki es obviamente una lámpara fantasma, llamémoslo Onito Nyu, es un buen nombre. Creo que es muy apropiado. Así es, tomemos una decisión como esta, luna oscura. Punto punto punto. Concubinas, por favor díganme lo que dicen. Todos están de acuerdo con el nombre de Otsutsuki Kaguya para el bebé. Pero la propia Ozuki tiene sus propias ideas. En ese momento, giró la cabeza y miró a Otsutsuki Kaguya con seriedad. Wie, creo que es mejor que mantengas este nombre para tus propios hijos. Podríamos tener uno nosotros mismos si quisieras. Cuando llegue el momento, el nombre del niño será Nyu. Pero, niño rojo, no creo que deba tomar el nombre de tu hijo. Otsutsuki Kaguya dijo con seriedad con una sonrisa. Al escuchar sus palabras, la expresión de Otsutsuki Kaguya era ligeramente antinatural. De hecho, ella ha discutido temas similares con Ozuki más de una vez. Ambos lados se enfrentan con calma y honestidad. Porque no he abandonado por completo la línea de defensa en mi corazón. Realmente no estaban dispuestos a tener un bebé con Ozuki, que les pertenecía. Entonces, cada vez que Otsutsuki Kaguya mencionaba este tema, Otsutsuki Kaguya se sentía muy incómoda. Aún así, en este momento asintió obedientemente y aceptó obedientemente la propuesta de Ozuki. Está bien, entonces mantendremos este nombre por ahora, al oír esto, Mizuki sonrió levemente. Podía ver lo que Ozuki Kaguya estaba pensando. Pero en este momento, no intentó exponer nada, sino que giró la cabeza para mirar a su pequeño bebé. ¿Qué año es? Preguntó a Simón de repente. Al escuchar esto, todos se quedaron atónitos. No sé por qué preguntó eso de repente. Después de pensar un rato, Terumi respondió. Este año es el año del dragón, tómalo. Obscuremon inmediatamente tuvo un destello de inspiración. Si recuerdo correctamente, este niño nació al mediodía, ¿verdad? Preguntó de nuevo. Después de que todos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, asintieron de inmediato. Así es, Jhon dio a luz a este pequeño bebé al mediodía. Ozuki, ¿pero tiene esto algo que ver con el nombre que quieres ponerle al bebé? Preguntó Kusina con curiosidad. Por supuesto que sí. Este niño nació al mediodía en el año del dragón, por lo que debería llamarse Festival del Barco Dragón de la Linterna Fantasma. ¿Lámpara fantasma, Lonwu? Tú me miras, yo te miro. Pronto todos entendieron las palabras específicas del nombre de Ozuki. Después, Tsunade fue la primera en ponerse de pie y estar de acuerdo. Este nombre también es bueno. Aunque no tiene un significado especial, revela el año y el mes en que nació el niño. Tiene un significado conmemorativo. No veo ningún problema. Tsunade asintió con la cabeza con aprobación. Al oír esto, Terumimei asintió en consecuencia. Este nombre está bien, pero seguirá pareciendo un poco casual. Después de todo, ¿es tu propia carne y sangre, Luna Oscura? Dudó un poco. En realidad, también creo que este nombre está bien. No es un nombre al azar, al menos no es Taro, Goro, Elan o algo así. Hyushinai también siguió de inmediato para expresar sus puntos de vista. Luego vinieron las otras hermanas. Todos, díganme una palabra. Todos están hablando de ello y, en general, la mayoría de la gente está de acuerdo. Casi la mayoría de las concubinas piensan que el nombre que Ozuki le dio al niño no está mal. Entonces el nombre del niño se decide de esta manera. A continuación, les pediré que lo cuiden en casa, mis queridas esposas. Tengo cosas muy importantes que atender. Ozutsuki terminó de hablar con una sonrisa, tiró de Ozutsuki Kaguya y desapareció. Y afuera de la aldea de Wuyin, junto a un río claro que fluye pacíficamente. Dos figuras aparecieron de repente en el suelo cubierto de hierba. Hay flores silvestres por todas partes, las flores son fragantes y los pájaros vuelan felices en el cielo. Los pasos de Ozutsuki Kaguya aterrizaron en el suelo, pero miró a Ozuki con sospecha. ¿Para qué me trajiste aquí? Ella no parece muy interesada en cosas como los paisajes. O más bien, no le interesan en absoluto. Así que en este momento, frente al hermoso paisaje junto al río, no me conmueve en absoluto. Ozuki sonrió y dijo. ¿No crees que es un poco romántico aquí? No lo creo. Ozuki Kaguya respondió honestamente. Ah, parece que te entendí mal, y realmente no te conozco muy bien. ¿Qué dijiste la última vez, cosas que te gustan? Mizuki sonrió. Me gusta el poder. Ozuki Kaguya respondió con sinceridad. ¿Poder? Me lo recordaste. Vamos a ver los resultados de la investigación de Orochimaru y los demás, tal vez haya sorpresas. Diciendo eso, Ozuki tomó la mano de Kaguya y desapareció de nuevo. Cuando aparecieron de nuevo, ya estaban en el laboratorio subterráneo de Orochimaru. Ahora ha sido ampliamente remodelado. Sobre la base del original, la escala se ha ampliado y se han agregado muchas áreas de prueba. Por supuesto, es para la conveniencia de la investigación del Dr. Amador. Al ver la visita repentina de Ozuki, el Dr. Amador, Orochimaru, Akasashi Scorpion y otros se sorprendieron mucho y salieron a saludarlos uno tras otro. ¿Osemaru, hay algún progreso en la tarea que se le asignó la última vez? Preguntó Obscuremon. Maestro Ozuki, tenemos algunas ideas y estamos planeando pedirle su opinión. Respondió Orochimaru. Al mismo tiempo, miró al Dr. Amado a su lado. El Dr. Amador, por otro lado, se acercó a Obscuremon con algunos documentos de muestra. Maestro Ozuki, estos son nuestros planes experimentales. Tenemos la intención de transformar a esos sujetos experimentales en poderosos reformadores. Contrólalos borrando sus recuerdos y pensamientos. El poder que poseen es muy poderoso. Si añadimos nuestro factor de transformación para transformarlos, no es imposible que dupliquen o incluso multipliquen su fuerza. El Dr. Amador le mostró los elementos que había visto previamente a Mizuki. Por un lado, seguían presentando sus últimas ideas a Obscuremon. Al oír esto, Ozuki se sorprendió mucho. ¿Puedes aumentar diez veces la fuerza del sujeto experimental? ¿Qué es ese factor de transformación? ¿Células mutu no algo así? Ahora está completamente interesado y se apresura a hacer preguntas. ¿Por qué hay un tipo más fuerte a la mano? En las manos de Obscuremon, todavía hay un estilo Otsuki Mokura sellado. Si tienes que hablar de fuerza absoluta, Otsutsuki Pussy es sin duda un, por ciento más fuerte que Uchiha Madara y Otsutsuki Tonero. Y no es sólo un poco más fuerte, sino varios niveles más fuerte. Si incluso Uchiha Madara, Tiluga, Otsutsuki Tonero y otros sujetos experimentales pueden transformarse en Kiborgs con más de diez veces el poder. Además, también es un reformador que es absolutamente leal a Obscuremon. Entonces, si el estilo Gaton Mokpo también ganó diez veces el poder, ¿no volaría simplemente por el cielo? Y si Obscuremon recuerda correctamente, Amador todavía tiene un calder en su mano. La fuerza de ese tipo también es muy, muy aterradora. Definitivamente ni siquiera se pierde ante el estilo Otsutsu Mokura. Una vez que estos se hayan transformado, se convertirán en luchadores títeres, por ciento leales después de borrar sus recuerdos. Eso definitivamente es una gran ayuda. Al ver el interés de Obscuremon, el Dr. Amador explicó de inmediato. El factor de transformación es que varios de nosotros usamos las células Mutun, las células sanguíneas de la familia Otsutsuki, etc., y después del cultivo iterativo, se integran y evolucionan completamente entre sí. El resultado final es una célula biológica con una capacidad superevolutiva. El cuerpo experimental cultivado con esta célula superevolucionada no sólo tiene una fuerza superfuerte desde el nacimiento, sino que también puede seguir creciendo con la batalla. El Dr. Amador acaba de terminar de explicar. En este momento, Orochimaru también se rió malvadamente. Ja, ja, maestro Otsuki, de hecho, diez veces el poder de combate es nuestra estimación muy conservadora. De acuerdo con nuestra teoría de investigación experimental actual, una vez que se crean estas personas modificadas, teóricamente tienen un potencial de crecimiento ilimitado, las palabras de Orochimaru hicieron que el corazón de Otsuki se agitara nuevamente. No sólo él, sino incluso Otsutsuki Kaguya en este momento, un destello de luz brilló rápidamente en sus ojos. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no hacer una transformación? Otsuki preguntó apresuradamente. Al mismo tiempo, convocó a Otsuki Mokura, que había estado sellado y congelado durante cinco años, desde el espacio de poder divino. Y este tipo, también te lo entregaron para que lo investigues. Lo mejor es transformarse en el luchador más fuerte. También asegúrate de que sean, por ciento leales a mí, dijo Obscuremon. De hecho, él mismo se conmovió un poco cuando escuchó lo que dijo el Dr. Amador hace un momento. Si no fuera por estos tipos que estaban preocupados por usar cuchillos en sus cuerpos, se rehacerían indiscriminadamente. Otsuki quería decir, dejémosles trasplantar el factor de transformación en ellos mismos. Puede evolucionar infinitamente y tener un potencial de crecimiento ilimitado. ¿Quién no querría algo tan bueno? Aunque Otsuki Mokura ha sido sellado, pero en el momento en que fue invocado por Obscuremon, aún liberó una asombrosa cantidad de energía de chakra. Porque su propia fuerza es muy, muy fuerte. Siento que esa fuerza es obviamente más fuerte que la de Uchiha Madara y Otsutsuki Toneri. En un instante, Orochimaru, Red Sand Scorpion y el Dr. Amador tenían expresiones serias en sus rostros al mismo tiempo. Miraron a Obscuremon con ojos llenos de asombro. Un hombre fuerte a este nivel, a primera vista, es un hombre super fuerte que puede destruir el mundo con cada movimiento y hacer que todo el mundo se derrumbe. Sin embargo, nadie pensó en eso. No sólo capturaron a Uchiha Madara, sino que también lo enviaron como sujeto experimental para una investigación aleatoria. Incluso este tipo de existencia cuya fuerza es mucho más fuerte que Madara Uchiha fue inesperadamente recuperada por Obscuremon como mascota. Dado que Obscuremon puede lidiar fácilmente con estos superpoderes, entonces, ¿qué tan fuerte es su propia fuerza? Como Orochimaru y Akasama no Scorpion, quienes fueron los primeros en conocer a Obscuremon, se puede decir que han presenciado el crecimiento de Obscuremon paso a paso hasta el nivel en el que se encuentra hoy. Entonces, para ellos, el corazón es aún más impactante. Entendemos, Ozuki-sama. Sin embargo, no es posible ponerlo directamente en el proceso de producción y creación por el momento. Necesitamos más factores de transformación, y este proceso de entrenamiento es largo, explicó Orochimaru. Los llamados factores de transformación son supercélulas capaces de evolucionar. Estas células deben cultivarse poco a poco. No significa que se puedan usar directamente después de ser extraídas del cuerpo de alguien. Además, el uso de supercélulas para cultivar sujetos experimentales también debe considerar un problema de adaptabilidad. En este momento, Orochimaru también le dijo sinceramente a Obscuremon sobre este falla. Si las supercélulas no pueden adaptarse a un objetivo adecuado, esos sujetos experimentales no sólo no podrán crecer, sino que serán directamente devorados por la superagresividad de las supercélulas. En otras palabras, esos desafortunados sujetos experimentales se convertirán en el nutriente de las supercélulas. Entonces, Ozuki-sama. Además de cultivar suficientes supercélulas que puedan usarse para experimentos directos, también necesitamos sujetos experimentales con suficiente actitud física. Actualmente estamos usando las células Mutun perfectas para intentar crecer. Esta es una solución más apropiada, pero no es una solución a largo plazo, Orochimaru explicó nuevamente en ese momento. Oyue se quedó un poco desconcertado al oír esto y miró a la otra parte con curiosidad. ¿Por qué dices eso? ¿Recuerdo las supercélulas de escape de madera del árbol sagrado, que ya te permiten crear cosas como bestias mecánicas con cola? Preguntó Obscuremon con curiosidad. Pero Orochimaru sonrió con ironía y negó con la cabeza cuando escuchó las palabras. El doctor amador, que estaba a un lado, tomó la iniciativa de ponerse de pie, déjame explicarte. Maestro Ozuki, el poder de las supercélulas está más allá de las expectativas de todos. Incluso las células de escape de madera perfectas del árbol sagrado, los sujetos experimentales de escape de madera cultivados aún no pueden soportar la erosión de tales supercélulas, lo hemos intentado muchas veces. Cada vez, los sujetos experimentales que han dominado el escape de madera perfecto serán devorados en un instante, incluso usando el clon de Uchiha Madara, no puede soportar la agresividad de esta terrible supercélula, como dijo el doctor amador, reprodujo el metraje que habían grabado durante el experimento. Obscuremon escuchó las palabras y miró con curiosidad. En efecto, en la imagen borrosa, un tipo casi idéntico a Madara Uchiha apareció en un laboratorio cerrado. Inmediatamente después, fue asistido por el asistente de la persona modificada controlada por el doctor amador para inyectar el medio de cultivo que contenía supercélulas. Apenas menos de dos segundos. El clon de Uchiha Madara se volvió loco en el acto, no sólo cambió todo su cuerpo, sino que también se convirtió en un monstruo horrible, perdiendo por completo la cabeza. Y con un solo movimiento, mató al asistente controlado por el doctor amador, que poseía la energía de un clon que no podía perder ante el clon de Uchiha Madara. Ozuki originalmente pensó que el clon de Uchiha Madara, quien mató al asistente keyboard del doctor amador, evolucionaría aún más. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que en el siguiente segundo, el horrible clon de Uchiha Madara explotó en un charco de sangre. Punto punto punto. Azimón se quedó sin palabras por un momento. En ese momento, el doctor amador explicó nuevamente. Este es uno de nuestros vídeos experimentales anteriores, señor Mizuki. Los otros 160 experimentos, los resultados son los mismos. Básicamente, después de que el clon sea inyectado con supercélulas, no sobrevivirá más de 10 segundos y terminará como el de la imagen. Es por eso que necesitamos cultivar sujetos experimentales más poderosos. He obtenido los materiales experimentales correspondientes de Kod, y ahora ha enviado otro sujeto experimental con la sangre pura del clano Tsutsuki. Creo que esta vez, nuestro experimento será un completo éxito. El doctor amador enfatizó emocionado. Al escuchar esto, el corazón de Ozuki se movió levemente, giró la cabeza para mirar a Otsutsuki Kaguya. ¿Quieres más sujetos de experimentación del clan Otsutsuki? Mizuki de repente sonrió misteriosamente. Y Otsutsuki Kaguya lo vio mirándolo, y también preguntó estas palabras, y de repente frunció el ceño levemente. Había una vigilancia en mi corazón. Obviamente, el doctor amador, Orochimaru y el escorpión de arena roja también lo entendieron mal. Subconscientemente miraron a Otsutsuki Kaguya. Nadie dijo nada y todos dudaron. ¿No pretendes entregarme a ellos como sujeto de investigación, verdad? Preguntó Kaguya a Otsutsuki. Ajá. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo pude hacerte eso? Ozuki no pudo reír ni llorar cuando escuchó las palabras. Otsutsuki Kaguya mostró dudas más profundas. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Has olvidado al tipo que sellaste? Y si. De todos modos, es inútil que lo conserves ahora. Es mejor dejar que lo estudien. Si la investigación de supercélulas tiene éxito, también podremos realizar modificaciones corporales. ¿No quieres volverte más poderoso? Ozuki explicó con una sonrisa juguetona. Al escuchar su explicación, Otsutsuki Kaguya se dio cuenta de repente. Ella asintió y levantó la mano en silencio. En la palma, vi una pequeña bola sellada aparecer de inmediato. En esta pequeña bola sellada está la fuerza de cuña del estilo de Otsutsuki. Aunque Otsutsuki Ichisi ha sido destruido. Sin embargo, todos sus datos genéticos todavía están adentro. Si encuentra la oportunidad adecuada, podrá resucitar. Este tipo está muerto, pero también es miembro del clan Otsutsuki. Y la pureza de la sangre en mi cuerpo no es inferior a la que está frente a mí, ¿verdad? Ozuki giró la cabeza para mirar a Otsutsuki Kaguya. Este último asintió de inmediato cuando escuchó las palabras. Era un miembro de alto rango del clan Datongu antes de su muerte. El estatus es mucho más alto que el mío. Es mi jefe. Con respecto a estos pasados, Otsutsuki Kaguya no eligió ocultarlos. En cambio, lo dijo con honestidad. Al escuchar lo que dijo, Ozuki se volvió de inmediato para mirar al Dr. Amador y a los demás. Deberías haber estudiado mucho el poder de la cuña en el tejido de la concha. Deberías estar familiarizado con este poder, ¿verdad? El Dr. Amador asintió de inmediato. Zixian, no, cuando Otsutsuki y si todavía estaba allí, ya había notado el secreto de él, y el poder de la cuña plantado en Kot también me dio la oportunidad de ponerme en contacto con este misterioso poder. A través de mi investigación, descubrí que en realidad son un flujo de datos que contiene, por ciento de los datos genéticos del huésped fuente. Lo llamo flujo de datos biológicos. Este flujo de datos biológicos puede otorgarle a un objetivo un poder muy poderoso. De manera similar, también se pueden usar para la resurrección del huésped fuente. El Dr. Amador reveló con precisión el secreto de WebGC. Al escuchar esto, Mizuki sonrió con satisfacción. Está bien, entonces este tipo también te lo entregamos. No debería haber ningún problema. Miró a Orochimaru. Este tipo tiene una expresión codiciosa en su rostro en este momento. El escorpión de arena roja también parecía ansioso por intentarlo. No dude en dejárnoslo a nosotros, Ozuki-sama. Nunca defraudaremos sus expectativas, el Dr. Amador fue el primero en hablar. Jeje, mi mayor pasatiempo es profundizar en cuestiones científicas. Mientras tenga la oportunidad de entrar en contacto con nuevas cosas y poderes, ya estoy muy satisfecho. Por lo demás, siga sus instrucciones, Maestro Obscuremon. Orochimaru también se rió con Shimei. Está bien, entonces estudia lentamente. Recuerda informarnos de las buenas noticias. Ozuki terminó de hablar y planeó irse. Todavía hay un gigante en su cuerpo que no ha sido completamente refinado. Ese es el cuerpo de energía de fuerza de cuña del estilo de melocotón de madera de tubo grande que ha evolucionado dos veces después de devorar el chakra del estilo de oro de madera de tubo grande. Antes de eso, Ozuki simplemente lo reprimió con su propia fuerza. Nunca tuvo la oportunidad y el tiempo para lidiar con este tipo. Ahora, sintió que el gran tubo de melocotones de madera estaba listo para moverse. Aunque este tipo ya está en la forma de cuerpo energético de fuerza de cuña, todavía no ha perdido el conocimiento. Por lo tanto, debe haber escuchado lo que acaba de decir. Ozuki sabía que tenía que encontrar un lugar tranquilo para refinar por completo a este tipo. De lo contrario, habría largas noches y muchos sueños. Iba a alejar a Otsutsuki Kaguya. Sin embargo, Otsutsuki Kaguya se detuvo, miró al Dr. Amador y preguntó. ¿Hay más supercélulas? Wieie, ¿no crees? Mizuki se sobresaltó un poco. Y Otsutsuki Kaguya giró la cabeza y lo miró. Así es, voy a intentar ver si mi cuerpo puede soportar este tipo de fuerza, Otsutsuki Kaguya asintió con seriedad. Pero Ozuki agitó la mano y se negó en el acto. No, absolutamente no. Esto es demasiado arriesgado. Sabes, no puedo dejar que lo intentes con tu vida. Otsutsuki Kaguya se conmovió un poco por las conmovedoras palabras de Otsutsuki Kaguya. Sin embargo, todavía insistió. Yo también quiero obtener un nuevo crecimiento. ¿No es suficiente que te proteja? Sin embargo, lo que quiero es tener mi propia fuerza, para poder protegerte cuando sea necesario, Otsutsuki Kaguya le dio a Otsutsuki tal respuesta casi sin pensar. Originalmente, el Dr. Amador, Orochimaru y los demás se sorprendieron mucho cuando escucharon las palabras de Otsutsuki Kaguya. Quería disuadirla de venir. Pero ahora solo comió un bocado de comida para perros. Inmediatamente, el Dr. Amador, Orochimaru y el escorpión de arena roja se calmaron extrañamente, observando en silencio a los dos mostrar su afecto. Un, Kaguya, tú, es difícil para mí responder cuando de repente dices esto. Otsutsuki no podía reír ni llorar, y miró a la otra parte impotente. Otsutsuki Kaguya no parecía darse cuenta de que sus palabras tenían un sabor ligeramente ambiguo, lo que fácilmente podría causar malentendidos. Al escuchar las palabras desconcertantes de Otsuki, giró la cabeza para mirarlo con extrañeza. ¿Lo dije, pasa algo? ¿Frente? Mizuki también estaba aturdida. Esta pregunta retórica hizo que la gente se sintiera aún más insegura sobre cómo responder. ¿No crees que hay algo malo en que digas eso? ¿Inapropiado? Otsutsuki Kaguya vaciló y negó con la cabeza. ¿Hay algo malo en protegerte? Algo así solo se puede hacer si tratas a la persona que más amas. Otsuki simplemente habló con claridad. Y ahora Otsutsuki Kaguya lo entendió. Bajó la cabeza y pensó en ello. Luego negó con la cabeza y dijo. No creo que haya nada malo. Creo que eres muy bueno, y a menudo me ayudas, me invitas a comer y me proteges. Como respuesta recíproca, no hay nada de malo en que te proteja. En cuanto a lo que dijiste, debes ser la persona que más se aprecia antes de poder hacer esto. No creo, después de que terminó de hablar, se dio la vuelta y caminó hacia Orochimaru y el doctor Amador. Y se acercó a ellos. Entonces, ¿tienes algunas supercélulas? Si tienes alguna extra, dame un poco. Al escuchar eso, el doctor Amador y Orochimaru miraron a Otsuki y inconscientemente al unísono. El escorpión de arena escarlata también se quedó sin palabras. Todos lo vieron también. El circuito cerebral de Otsutsuki Kaguya parece ser diferente al de la gente común. Aunque tienen supercélulas a mano, todavía hay bastantes, y también se está cultivando un nuevo lote de supercélulas. Sin embargo, si este tipo de asunto debe ser decidido por Kaguya o Otsutsuki o no. ¿No escuchaste lo que dijeron hace un momento? Estas supercélulas son muy peligrosas. Devorarán el cuerpo del anfitrión. Si no puedes controlarlos y adaptarte por completo, morirás. Otsutsuki Kaguya le recordó a Otsutsuki Kaguya, esperando que la otra parte se retirara a pesar de las dificultades. Sin embargo, al escuchar esto, Otsutsuki Kaguya giró la cabeza y lo miró. Luego preguntó extrañamente. ¿Crees que soy uno de esos pequeños personajes? Otsutsuki Kaguya, por supuesto, acaba de escuchar la conversación del Dr. Amador y otros. Conozca los horrores de lo que llaman supercélulas. Incluso el cuerpo experimental creado usando las células mutún perfectas del árbol divino no pudo resistir el poder devorador de estas aterradoras supercélulas. Son demasiado agresivos. Sin embargo, como dijo el propio Otsutsuki Kaguya. Ella no es una persona común y corriente, y no debe ser vista con estándares comunes. Las llamadas células mutún perfectas del árbol sagrado no son más que eso frente a Otsutsuki Kaguya. Ella puede someter fácilmente incluso a las 10 colas. Sin mencionar sólo unas pocas células. Si ese es el caso, entonces deberías intentarlo. Si estás en un gran problema, no llores. Otsuki extendió las manos con impotencia. En realidad, ahora tiene bastante curiosidad, si esas supercélulas realmente tienen un efecto tan poderoso, que puede permitir que las personas inicien una evolución infinita. Al mismo tiempo, tenía aún más curiosidad sobre si el físico de Otsutsuki Kaguya realmente podría ignorar la amenaza de las supercélulas. Si Kaguya Otsutsuki puede controlar perfectamente las supercélulas, ¿podrá él hacer lo mismo? Aunque hacerlo es un poco sospechoso de Otsutsuki Kaguya como conejillo de indias. La propia Otsutsuki se sintió un poco cruel. Pero para obtener una fuerza más fuerte, no le importa. De todos modos, si algo inesperado sucede, él puede intervenir a tiempo para cambiar el rumbo. Al escuchar lo que dijo Otsutsuki, el Dr. Amador inmediatamente miró a Kaguya Otsutsuki. Para asegurarnos de que nada salga mal, primero necesitamos realizar algunas pruebas en tu físico. Si se cumplen los criterios, se pueden realizar experimentos con receptores directos, explicó el Dr. Amador. Al escuchar que Kaguya Otsutsuki miró a Ozuki, parecía que también estaba preguntando los pensamientos de Otsutsuki. Mizuki asintió con la cabeza. Déjame hacerlo. Orochimaru se acercó de inmediato. Usó herramientas especiales para recolectar algunos tejidos corporales del cuerpo de Otsutsuki Kaguya. Este tipo obviamente no se siente cómodo. Parece estar aprovechando la oportunidad para extraer las células del cuerpo de Kaguya Otsutsuki. Pero Ozuki accedió a todo esto. Después de algunas pruebas, la fuerza física de Otsutsuki Kaguya superó con creces la imaginación. El Dr. Amador, Orochimaru y el escorpión de arena roja quedaron impactados por los resultados experimentales que tenían frente a ellos. Usaron parte del tejido corporal de Otsutsuki Kaguya, lo pusieron en una placa de Petri y agregaron supercélulas. Al observarlas, descubrieron que las supercélulas no sólo no mostraban la superagresividad contra los clones de Uchiha Magara. En cambio, fueron devoradas rápidamente por los tejidos corporales de Otsutsuki Kaguya. En sólo unos segundos, estas supercélulas fueron completamente tragadas. Jeje, parece que la fuerza física de este adulto es simplemente inimaginable. Pueden llevarse la peor parte de las supercélulas. Maestro Ozuki, Maestro Kaguya, tenemos una pequeña solicitud, me pregunto si ustedes dos podrán satisfacerlo. Orochimaru aprovechó esta oportunidad para exponer sus propias ideas. Su idea es muy simple, es decir, extraer parte de los tejidos corporales de Oboroki y Otsutsuki Kaguya. Luego, al cultivar las células de los dos, se fusionan para formar un ser más poderoso. Es como un cuerpo experimental de escape de madera. Al escuchar esto, Mizuki se encogió de hombros con indiferencia. No tiene opinión. Depende de si Kaguya o Tsuki tiene alguna idea. Extraer mis células, ¿qué vas a hacer? Otsutsuki Kaguya estaba de hecho más atenta a estas cosas. Porque ya ha visto la fuerza de la capacidad experimental de varios chicos aquí. Las células de su propio cuerpo son tesoros muy, muy preciosos. Por lo tanto, por supuesto, otros no pueden obtenerlas fácilmente. Jeje, solo estamos aquí para ayudarlo a obtener más poder. Al mismo tiempo, también es para contribuir a toda la aldea de Kirigakure, todo el país del agua e incluso todo el mundo ninja. La fuerza física de los dos está mucho más allá de la de la gente común. Incluso el clon de Uchiha Madara, que es tan famoso como el dios de los ninja, no puede lograr esa fuerza, ni mucho menos. Si podemos usar las células de los dos adultos para cultivar sujetos experimentales más poderosos, nuestros experimentos pueden lograr un gran avance, Orochimaru también es honesto. Responde con la verdad en este momento y explica su propósito a Otsuki Kaguya. Al escuchar lo que dijo, Otsuki Kaguya giró la cabeza para mirar a Ozuki. ¿Se puede confiar en ellos? Estos son mis subordinados, muy confiables. No te preocupes, no se atreven a perder el tiempo. A Simón tiene mucha confianza. Ya fuera el Dr. Amador, Orochimaru o el escorpión de arena roja, sus corazones temblaron levemente cuando escucharon las palabras de Ozuki y, por supuesto, no se atrevieron a decir nada. Después de recibir la promesa de Obscuremon, Otsuki Kaguya relajó su vigilancia. Miró a Orochimaru y al Dr. Amador. ¿Cómo lo hago? Es como lo que hiciste ahora, solo necesito quitar algunos tejidos corporales de tu cuerpo, Orochimaru respondió de inmediato. Al mismo tiempo, su mirada se desvió hacia el brazo derecho de Otsuki Kaguya. Claramente cortó allí hace un momento. La herida era tan grande como un huevo. Pero ahora, no hay daño, ni siquiera queda una cicatriz. Se puede ver que la capacidad de recuperación del maestro Kaguya es más aterradora que las células Mutun. Al escuchar esto, Otsuki Kaguya extendió su mano. En este momento, Obscuremon hizo lo mismo, y pronto Orochimaru y el Dr. Amador terminaron de recolectar los tejidos de sus cuerpos. Esa supercélula, dame una copia también, ¿hay más? Obscuremon le preguntó de repente al Dr. Amador. Al oír esto, el Dr. Amador se congeló por un momento, luego levantó la cabeza y miró a Obscuremon con asombro. Al ver que no parecía estar bromeando, el Dr. Amador pensó por un momento y ya sintió. Maestro Azuki, ¿quiere trasplantar estas supercélulas? Generalmente todavía se le pide confirmación. Ah. Yo también quiero intentarlo. Oborotsuki acaba de ver el tejido corporal de Kaguya Otsutsuki, que se tragó las supercélulas al revés. Esta situación le hizo confirmar el límite superior de las supercélulas. Dado que Kaguya Otsutsuki puede luchar contra este tipo de supercélulas, por supuesto que él también puede. Después de todo, su fuerza actual superó con creces la de Otsutsuki Kaguya. Está bien, entonces me prepararé ahora. El Dr. Amador no dijo más. Él sabe más sobre Obscuremon que cualquier otra persona. Entonces, en este momento, después de terminar de hablar, me di la vuelta y fui directamente a prepararme. Las supercélulas conducirán a una evolución ilimitada del cuerpo humano, Ozuki-sama, ¿en qué tipo de existencia se convertirán a continuación? Orochimaru se hizo a un lado, mirando a Otsutsuki Kaguya y Ozuki juguetonamente con los brazos cruzados. Con una sonrisa malvada en su rostro, pensó en silencio en su corazón. Pronto, el Dr. Amador trajo dos placas de cultivo de supercélulas. Maestro Azimón, hay diez supercélulas en total. Hay seis en esta. Originalmente había diez, porque se usaron cuatro en el experimento de ahora. El Dr. Amador levantó las dos placas de Petri respectivamente y miró a Otsutsuki y Ozutsuki Kaguya, dejándolos tomar sus propias decisiones. Hay diez supercélulas en la placa de Petri a su derecha. A la izquierda, hay menos, solo seis. Obviamente, hay menos placas de cultivo de supercélulas, que son más adecuadas para la selección. Pero en ese momento, Otsuki Kaguya y Oborotsuki se miraron, y ambos agarraron la botella en la mano derecha del Dr. Amador al mismo tiempo. Wieie, elige la que tenga menos, no compitas conmigo. Obscuremon frunció el ceño y aceleró, y en un instante, fue la primera en tomar la placa de Petri en la mano derecha del Dr. Amador. Otsutsuki Kaguya se apresuró a la nada, un poco reacia. Eso es lo que quiero conseguir. Miró la placa de Petri en la mano de Ozuki y dijo. No, soy más fuerte que tú. Así que dame la que tenga más, y la que tenga menos es tuya. De esta manera, si sucede algo inesperado, no nos afectará demasiado. Ozuki se negó y explicó con seriedad. Estas eran palabras del corazón, Otsutsuki Kaguya sintió un poco de calor en su corazón cuando lo escuchó decir eso. Miró la botella en la mano izquierda del Dr. Amador. ¿Cómo se usa esta cosa? ¿Abrirla directamente? Ozuki estaba jugando con la placa de Petri en su mano y estaba a punto de abrirla de inmediato mientras hablaba. Al ver sus acciones, las expresiones del Dr. Amador, Orochimaru y el escorpión de arena roja cambiaron al mismo tiempo. Y Ozuki notó de inmediato el cambio en sus expresiones. En ese momento, miró con curiosidad. Maestro Ozuki, esa no se abre directamente, entonces las supercélulas saldrán directamente, al ver que no continuó, el Dr. Amador se sintió aliviado. Con un miedo persistente, comenzó a explicar. Maestro Azimón, esta supercélula necesita, entiendo, no se preocupe, no pueden escapar. Antes de que el Dr. Amador continuara explicando, Obscuremon abrió directamente la placa de Petri. En un instante, diez rayos rojos de luz salieron directamente. Originalmente, parecía que el aire era transparente, pero ahora se convirtió directamente en una entidad clara. Y una asombrosa fluctuación de chakra comenzó a emanar del aire. Estas supercélulas ciertamente hacen honor a su reputación. Obscuremon las observó querer escapar, las comisuras de su boca se levantaron lentamente. Bien Tianhe Tianjin. Había una atracción incomparablemente aterradora hacia él. En un instante, las diez supercélulas que querían escapar fueron sometidas por él abruptamente y retiradas. Al observar la operación de Obscuremon, el Dr. Amador, Orochimaru y el escorpión de arena roja se miraron entre sí con consternación. En este momento, Ozuki había devorado directamente las diez supercélulas que emitían luz roja. Parece que no es tan poderoso como imaginaba, oye, Kaguya, aún no te has mudado. Obscuremon giró la cabeza con indiferencia y miró a Otsutsuki Kaguya. Al escuchar las palabras, este último aplastó directamente la placa de Petri en su mano tal como lo hizo Ozuki hace un momento. Es casi lo mismo que le pasó a Ozuki hace un momento. Pero... inmediatamente, seis luces rojas salieron volando de ella y trataron de huir en todas direcciones. Por supuesto que no pueden escapar. Directamente atraídos por la fuerza por Ozutsuki Kaguya y absorbidos. El cuerpo de Ozutsuki Kaguya tampoco parecía haber cambiado mucho. Ni siquiera fluctuaciones de respiración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la evolución? Obscuremon giró la cabeza con curiosidad y miró a Orochimaru, el Dr. Amado y el escorpión de arena roja. Se dice que las supercélulas pueden dar a las personas la capacidad de evolucionar infinitamente. Pero ahora parece que no funciona. No siento nada. Excepto que parece que el chakra ha aumentado un poco. Kaguya, ¿lo sientes? Ozuki giró la cabeza para mirar a Otsutsuki Kaguya. Este último también negó con la cabeza sin comprender. No es una gran experiencia, solo un poco más de chakra, al escuchar la conversación entre los dos, el Dr. Amador y Orochimaru se miraron de inmediato, y luego no pudieron reír ni llorar. Ja, ja, en ese momento, Orochimaru sonrió maliciosamente. Parece que debido a la operación de ustedes dos adultos hace un momento, las supercélulas fueron asesinadas directamente por su poder, si desea obtener el potencial de evolución, debe integrarse perfectamente con las supercélulas, en lugar de tragarlas directamente. Por ejemplo, Ozuki-sama, usted y las propias células de Kaguya-sama necesitan vivir en armonía con las supercélulas y convertirse en un todo entre sí, pero justo ahora, absorbió directamente la energía del chakra de las células. En otras palabras, han sido asesinadas y no pueden funcionar explicó Orochimaru. Ozuki escuchó la explicación de Orochimaru y la sintió con atención. Parece que la situación es de hecho lo que Orochimaru dijo. Orochimaru estaba demasiado emocionado en este momento, o demasiado a la defensiva. Por lo tanto, después de absorber esas diez supercélulas, debido a su propia fuerza, reaccionó naturalmente con un instinto defensivo. Es equivalente a matar esas diez supercélulas en el momento de la absorción en este momento. Y también tomar su energía de chakra como propia. Obviamente, la situación de Otsutsuki Kaguya es similar a la suya. Obscuremon no sabía si reír o llorar. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Puedes revivirlos? Oborotsuki miró a Orochimaru y al Dr. Amador. El Dr. Amador frunció el ceño y pensó por un momento, luego respondió seriamente. Maestro Mizuki, puede intentar ver si puede sentirlos. Quizás con la fuerza de usted y el maestro Kaguya, se pueda hacer. ¿Sensación? ¿Qué características están tratando de encontrar? Olvídalo, parece que es imposible. Obscuremon ya sabía que era imposible revivir estas supercélulas después de intentarlo. Miró a Otsuki Kaguya, que también lo estaba intentando en ese momento. Al ver que Ozuki miraba en ese momento, ella también negó con la cabeza. Aparentemente, las supercélulas en su cuerpo se habían enfriado por completo, sin dejar rastro. Además de la energía del chakra contenida en esas supercélulas. ¿Hay supercélulas adicionales? Ozuki miró a Orochimaru y a los demás y preguntó de nuevo. No más, Ozuki-sama, este lote de células es en realidad lo que intentamos cultivar hace un mes. Y se necesitaron la mayor cantidad de recursos para apenas mantenerlas con vida. Orochimaru negó con la cabeza de inmediato. ¿Qué pasa con el último lote? ¿Cuánto tiempo llevará cultivarlo? Azimón preguntó de nuevo. Tomará al menos un mes. Respondió el doctor Amador. Esta respuesta obviamente es insatisfactoria. Pero ahora no hay manera. Solo tómalo como una lección. Ozuki extendió sus manos con impotencia. ¿Quieres esperar un mes? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Otsutsuki Kaguya no parecía tan decepcionada. Miró a Ozuki y preguntó. Primero puedes moverte libremente. Voy a refinar el poder del estilo de melocotón de madera de tubo grande. La energía del poder de cuña de ese tipo todavía está en mi cuerpo. Azimón respondió directamente. Es bueno, Otsutsuki Kaguya no hizo más preguntas, se dio la vuelta y salió. Pero en este momento, el DR.amador se acercó a Obscuremon emocionado y lo miró con incredulidad. ¿Qué pasó? Al ver su extraña reacción, Ozuki preguntó con curiosidad. Maestro Ozuki, ¿usted realmente tiene otro tipo de poder de cuña en su cuerpo? Sí, ¿por qué? Ozuki vio la cara emocionada de la otra parte, y era aún más extraño. Maestro Obscuremon, ¿puede usted, compartir algo del poder de la cuña para que lo estudiemos? Preguntó el DR.amador. ¿Esto también quiere estudiarlo? ¿Ustedes ya no tienen un poder de cuña? Obscuremon miró la bola sellada que Kaguya Otsutsuki le dio al oponente hace un momento. Dentro de ella está el cuerpo energético del poder de cuña de Otsutsuki Ichishi. Aunque el cuerpo físico fue destruido, la cuña del tipo todavía estaba allí, y podría encontrar una oportunidad de resucitar en cualquier momento. Maestro Otsutsuki, nuestra comprensión del clan Otsutsuki todavía es muy limitada. ¿Por qué pueden digitalizar su información genética y almacenarla, y por qué pueden lograr la inmortalidad en este sentido? El señor Orochimaru y yo, el señor Akasashi Escorpión, tenemos mucha curiosidad por todo esto. Y los ojos del DR.amador ardían. Además, sospecho que cada miembro del clan Otsutsuki tiene sus propias características únicas de poder de cuña. Si podemos descubrir el secreto del verdadero poder de cuña a través de la investigación, tal vez podamos encontrar una manera de destruir al clan Otsutsuki y su explicación hizo que Otsuki frunciera el ceño de repente. Obscuremon miró al DR.amador con extrañeza. ¿Por qué está tan decidido a destruir al clan Otsutsuki? Maestro Azuki, estos extraterrestres han venido a varios planetas para invadir el universo. Cada vez que llegan a un nuevo planeta con vida, plantan un árbol sagrado para saquear la energía del chakra y una raza tan malvada, si no pueden ser aniquilados por completo, me temo que vendrán al mundo ninja para causar problemas en el futuro y el DR.amador explicó por qué. Al escuchar esto, Mizuki pensó en ello. Teniendo en cuenta que en el futuro, puede que tenga que enfrentarse a los poderosos miembros del clan Otsutsuki. Esos tipos absorbieron demasiada fruta de chakra. Tampoco se sabe cuántos mil años ha existido. Tal vez el hombre fuerte Otsutsumu de su familia sea realmente más fuerte de lo imaginado. Podría ser una buena opción para Amador estudiar sus secretos genéticos. Siempre es bueno tener una salida más. Está bien. Pensando en esto, Otsuki asintió con la cabeza. A medida que su poder se activaba, pronto el gran tubo de energía de cuña de madera estilo melocotón que estaba sellado en su cuerpo comenzó a aparecer frente a los ojos de todos. Obscuremon despojó parte de la energía y se la dio al Dr. Amador. Sintiendo la presión aterradora que emanaba de la masa de energía negra y roja frente a ellos, las expresiones de Orochimaru, el Dr. Amador y el escorpión de arena roja se volvieron mucho más dignas al mismo tiempo. Está bien, puedes estudiarlo lentamente por ti mismo. Recuerda decirme los últimos resultados de la investigación y no te olvides de las supercélulas. Ozuki tampoco les dijo tonterías. Después de hablar, desapareció en un instante. Se fue directo a casa. Originalmente, planeó regresar a su habitación, encontrar un lugar tranquilo y primero refinar toda la energía de la fuerza de cuña del gran tubo de madera estilo melocotón. Pero cuando llegó a casa y entró en su habitación, Otsuki Kaguya descubrió que Otsutsuki Kaguya estaba aquí. ¿Túi? Al ver a la otra parte sentada en su cama y descansando descuidadamente, el rostro de Ozuki estaba lleno de asombro. Y Otsutsuki Kaguya giró la cabeza para mirarlo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no arreglaste mi habitación para mí? Después de que regresé, vine aquí para descansar sola. ¿Qué pasa? ¿Es de mala educación? Preguntó Kaguya Otsutsuki. Frente, está bien, siempre y cuando seas feliz. Mizuki se rió estupefacta y negó con la cabeza. Luego caminó hacia su cama como si nada hubiera pasado y se sentó junto a Kaguya Otsutsuki. ¿Qué vas a hacer? Otsuki Kaguya lo miró extrañamente. Creo que sí, me temo que no quieres. Mizuki sonrió. ¿Lo haré? Tal vez, Obscuremon se encogió de hombros impotente al ver su mirada tonta y dulce. Ahora quiero refinar el poder del estilo de melocotón de madera de tubo grande. Estás aquí en el momento correcto, así que puedo estar tranquila. Solo actúa como mi tutor por el momento, Kaguya. A Otsutsuki Kaguya no le importó si Kaguya estaba de acuerdo o no, y comenzó a refinar frente a ella. Mientras su mente se hundía, el mundo entero se volvió extremadamente misterioso y mágico. Su cuerpo de energía de conciencia espiritual entró en su cuerpo nuevamente. Al mismo tiempo, el cuerpo de energía de cuña de estilo melocotón de madera de gran tubo atado por el sello reapareció, tratando de luchar por escapar. Obscuremon ciertamente no pudo lograrlo. Se apresuró directamente y, con toda su potencia de fuego, comenzó a absorber esta enorme energía inimaginable. Lo que todavía no sabe es que en este mismo momento en la oficina de Shuiying, otra buena noticia está a punto de sorprenderlo. Kusina, que estaba ayudando a Terumimei a procesar los documentos, de repente se sintió un poco incómoda. El estómago se movió, como si el bebé dentro se pateara a sí mismo. Al mismo tiempo, la parte inferior del abdomen cae constantemente, esta sensación es realmente demasiado familiar. Kusina y se dio cuenta en un instante de que estaba a punto de dar a luz. Yo, yo parece, tener un bebé. Aunque todavía falta aproximadamente un mes para la fecha prevista de parto, el fenómeno de la producción temprana también ocurre a menudo. Por lo tanto, Hyushina y no se sintió extraña. Y al escuchar su voz, otras hermanas que estaban trabajando alrededor la rodearon una tras otra. Kusina, ¿cómo te sientes? Tsunade sostuvo a Kusina que tenía una barriga redonda. Es tan incómodo, no lo soporto más, realmente voy a dar a luz, no estoy bromeando, dijo Kusina con una expresión ligeramente dolorosa. ¿Es tan repentino? Envíala al hospital de inmediato. Terminé y se quedó atónita por un momento e inmediatamente le recordó. Tsunade, por otro lado, no dijo nada, abrazó directamente a Kusina por la cintura y corrió rápidamente hacia el hospital ninja en la aldea Wujin. Las otras hermanas también la siguieron una tras otra. Pero en ese momento, Mayumi que estaba detrás de ella de repente soltó una, se agachó cubriendo su barriga redonda y gimió de dolor. Cuando oyeron el sonido, todos se dieron la vuelta y descubrieron que Mayumi también estaba a punto de dar a luz. ¿Qué pasa? ¿Hermana Mayumi? Samuel saltó apresuradamente para examinarla. Sí, voy a dar a luz, voy a dar a luz, Mayumi agarró la manga de Samui, apretó los dientes de dolor y respondió con dolor. ¿La hermana Mayumi también está dando a luz? Yekam se sorprendió cuando escuchó esto. No hables tanto, de todos modos, envíala al hospital primero. Todos trabajaron juntos para levantar con cuidado a Mayumi y rápidamente corrieron hacia el hospital ninja en la aldea Wujin. ¿Dónde está Ozuki? ¿Ese tipo no estaba en casa antes? ¿Quién le informará? Recordó alguien en pánico. Me voy. Justo ahora iba a volver a ver al bebé. Xiaonan tomó la iniciativa de preguntarle a Ijin en este momento. No mucho después de que ella terminara de dar a luz, su cuerpo se recuperó. Como una poderosa ninja femenina, no hay necesidad de cosas como el confinamiento. Aunque el hospital y otras hermanas instaron firmemente a Xiaonan a descansar un rato. Pero a Xiaonan no le importaron estas cosas e insistió en regresar a la oficina para trabajar. Está bien, Xiaonan, ve y dile a Ozuki que acompañaremos a Mayumi y Kusina al hospital primero. Todos cooperan entre sí y actúan por separado. Xiaonan no se atrevió a descuidar y se apresuró a volver a casa de inmediato. Y Ijin o Borotsuki está en el tirayafloja final con la energía poderosa de la cuña estilo melocotón de Otsutsuki. Básicamente, ha devorado más de la mitad de la energía del oponente. Y asimiló por completo la energía del chakra que originalmente pertenecía a la pose del gran melocotón de madera de tubo en su propio poder. Sin embargo, en este momento, Ozuki de repente sintió una inquietud e irrazonable en su corazón. Al mismo tiempo, también sintió que alguien se acercaba aquí. Después de una percepción cuidadosa, Ozuki supo que era Xiaonan quien había regresado. Y parece que Xiaonan todavía tiene prisa, como si hubiera algo nervioso. Con tal distracción, parte de la energía que Ozuki acababa de tragar fue recuperada por el cuerpo energético del poder de cuña en forma de un gran melocotón de malera. Eres tan tenaz. Solo muere honestamente, ¿qué estás haciendo con tantas cosas? Obscuremon estaba preocupada de que Xiaonan tuviera algo importante que decirle. Entonces ahora no hay tiempo libre para verse lentamente. La fuerza de todo su cuerpo estalló por completo. En un instante, devoró por completo toda la energía del poder de cuña de la pose del gran melocotón de madera de tubo. Pero da un mordisco tan grande. El propio Ozuki se sintió inmediatamente un poco abrumado. Toda la persona estaba cubierta de sudor frío. Otsutsuki Kaguya a su lado vio esto y frunció el ceño. Instintivamente, extendió la mano inconscientemente para limpiar el sudor de la cara de Ozuki. Pero en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de repente desde el techo. Xiaonan entró directamente. Justo a tiempo, vio la escena en la que Otsutsuki Kaguya estaba limpiando el sudor de Ozuki. Frente, Xiaonan puso los ojos en blanco. Ghost Lanternon, ¿todavía tienes la mente para hablar de amor aquí? Tu hijo está a punto de nacer, ¿no deberías ir al hospital a esperarlo y acompañarlo? ¡Qué padre incompetente! Gritó Xiaonan a Ozuki con un poco de disgusto. No importaba Sanki 21. Al escuchar sus palabras, Otsutsuki Kaguya miró. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Te molesté? Lo siento mucho, estoy hablando de las dos concubinas de Ozuki que están listas para dar a luz. Ahora en el hospital ninja en la aldea Wujin. ¿No debería Ozuki, que es su esposo y padre, esperar juntos en el hospital ahora? Coman no le teme a Kaguya Otsutsuki. En cambio, presenta los hechos y la razón, y explícale claramente a la otra parte. Otsutsuki Kaguya nunca pensó en perder los estribos ni nada. Solo tenía pura curiosidad por lo que la otra parte acababa de decir. Ahora, al escuchar la explicación específica de Conan, Kaguya Otsutsuki de repente se sorprendió. ¿Tener un bebé? Otsutsuki Kaguya se puso de pie y se volvió para mirar a Ozuki. Sabía que Obscuremon estaba en el momento más crítico en este momento. Obscuremon todavía está en un momento crítico relativamente importante, y parece que no puede irse por el momento. Iré contigo. Diciendo eso, Otsutsuki Kaguya se dio la vuelta y salió por la puerta. Fue solo entonces que Shiaonan se dio cuenta de que Ozuki estaba realmente sentada en la cama con la ropa puesta y meditando. Miró a Ozuki con curiosidad. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el hospital ninja en Wujin Villaje? Llévame allí. Otsutsuki Kaguya ignoró la pregunta de la otra parte, pero dijo. Olvídalo, iré sola. Lo encontré. Después de hablar, usó directamente el tablero Wankuan Villian, abrió un canal espacio-temporal y se conectó directamente aquí con el hospital ninja de Wujin Villaje. Entré sola, pero el canal espacio-temporal aún permanecía. Shiaonan miró a Ozuki que todavía estaba sudando y meditando con los ojos cerrados, y la siguió adentro. La razón por la que Ozutsuki Kaguya está tan interesada en este asunto es porque también fue madre una vez. Sin embargo, no es una madre en el sentido secular de los seres humanos. Su hijo fue creado por ella directamente usando el poderoso poder de Jin Yang Dun. No se produce después de una reproducción normal. En este momento, Kaguya Otsutsuki llegó al hospital ninja de la aldea Wujin con tres propósitos principales. El primero es que tiene mucha curiosidad. ¿Cómo es cuando nacen los humanos? El segundo propósito es ver al hijo de Ozuki. En cuanto al tercer propósito, fue puramente por instinto maternal. Escuchó que dos de las concubinas de Ozuki estaban a punto de dar a luz. Inmediatamente hubo un impulso de venir a ayudar. Quería ver si podía ser de alguna ayuda. Pero cuando llegó aquí, se dio cuenta de que no había necesidad de eso en absoluto. Ya hay muchos ninjas médicos profesionales aquí para ayudar. Y Tsunade, la ninja número uno en el mundo del ninjutsu médico, está aquí. Además, no es la primera vez que Kusina y Mayumi dan a luz, y tienen una gran experiencia. Todo el proceso de producción se desarrolló sin problemas. Kusina fue la primera en dar a luz al bebé. Acompañado por el sonido del llanto de un Uoua, nació un bebé con un asa y fue entregado por el propio Tsunade. Otro niño. Ese niño Giden Miyue tiene otro hijo. Tsunade se rió. Acababa de terminar de hablar cuando Mayumi, que estaba en la cama de al lado, dio a luz sin problemas. Pero esta vez, Mayumi dio a luz a una niña. Dentro de la sala, hubo vítores. Todos están felices de que Kusina y Mayumi hayan dado a luz sin problemas, y están muy felices por la llegada de la nueva vida. Esta vez, hay dos descendientes más de nuestra familia de lámparas fantasma. La familia realmente se está volviendo cada vez más próspera, Mayumi sonrió gratificada. Cuando las otras hermanas escucharon estas palabras, también mostraron expresiones de alivio y alegría. Sí, Ozuki debe estar muy feliz de saber la noticia, por cierto, no está aquí. En nombre de Ozuki, estoy aquí para agradecerles a las dos por su contribución al clan de la lámpara fantasma, Kusina, Mayumi, gracias por su arduo trabajo. Todas somos buenas hermanas, trabajando juntas para revitalizar esta familia, es realmente vergonzoso que el abominable Ozuki no esté presente en un momento tan crítico. Esta no es la primera vez que ha estado ausente, todos están muy felices en este momento. El ambiente es alto. Sin embargo, todavía estaba meditando sobre el hecho de que Ozuki no estaba presente. Otsutsuki Kaguya miró sus caras sonrientes, y sintió un poco de alegría cuando fue contagiado en su corazón. No sabía por qué, pero después de escuchar la conversación de todos, de repente sintió que Ozuki estaba realmente feliz de poder casarse con tantas concubinas. Por supuesto, Otsutsuki Kaguya también sintió la felicidad del corazón de todos en sus rostros y cuerpos. Esta alegría es contagiosa. Poco a poco, Otsutsuki Kaguya sintió un poco de envidia de ellos. Érase una vez, ella también tuvo sus propios hijos. También he experimentado la alegría de ser madre. Solo, quizás no sea necesariamente bueno regenerar uno por ti mismo y experimentar personalmente el método de producción de seres humanos. Otsutsuki Kaguya observó, y toda la sala estaba llena de alegría y risas. Sintiendo la atmósfera aquí, no pude evitar pensar en silencio. Y ahora mismo, en casa. Obscuremon acaba de absorber el último rayo de energía. En su mente, sonó la notificación del sistema. Din. Felicitaciones por conseguir un nuevo heredero, serás recompensado con un paquete de regalo de superheredero 1. Por favor, compruébalo en tu mochila. Pero el pitido sonó durante menos de 10 segundos. Inmediatamente después, otro aviso del sistema sonó exactamente igual. Esto también significa que lo que consiguió fueron dos niños. Justo ahora Xiaonan regresó para informarles que la habitación de una concubina estaba a punto de dar a luz, y era mejor que Ozuki fuera al hospital para acompañarla en ese momento. Por supuesto, Ozuki también lo escuchó. Pero en ese momento, estaba en el momento más crítico. Entonces no hay forma de irse. Ahora, al escuchar el sonido de la notificación en su mente, Ozuki no tuvo tiempo de verificar qué cosas buenas había en las recompensas que obtuvo. Activó directamente la técnica del dios del trueno volador y llegó al hospital ninja en la aldea Wujin en un instante. En este momento, la sala ya estaba llena de gente. Vinieron todas las concubinas. Además, había muchas figuras paradas afuera de la sala de partos. Naturalmente, se trata de las familias famosas de la aldea de Wujin, o personas comunes con cabeza y cara. Vinieron aquí, por supuesto, para felicitar a Obscuremon. La sofisticación existe en cualquier mundo, no hay miedo. Efectivamente, acabo de ver aparecer a Ozuki. Estas personas se agolparon, felicitando a Obscuremon continuamente. Obscuremon realmente no puede soportar sus operaciones. Simplemente congela el tiempo directamente y hazlos completamente silenciosos. Luego entró en la sala de partos con calma. ¿Estás dispuesta a venir? ¿Luna nebulosa de la lámpara fantasma? Al ver aparecer a Obscuremon, un grupo de hermanas que estaban extremadamente felices en ese momento de repente parecían infelices. Terminé y emitió una tortura de almas en el acto. U, yo, Ozuki quería explicar algo. Pero al ver que las otras concubinas lo miraban con insatisfacción, de repente no pudo reír ni llorar. Pero en ese momento, Otsutsuki Kaguya tomó la iniciativa de ponerse de pie y explicarle a Ozuki. No tuvo tiempo en este momento. Porque era el momento más crítico para absorber la energía del enemigo. Así que vine aquí en lugar de Obscuremon. Fui testigo del nacimiento de estas dos pequeñas vidas, lo que indirectamente significa que Obscuremon ha presenciado todo esto. Las palabras de Otsutsuki Kaguya hicieron que todos la miraran con asombro. Se estima que solo esta hermana puede decirle una tontería tan rotunda. Ozutsuki Kaguya no esperaba que Ozutsuki Kaguya se defendiera. En ese momento, miró a Kaguya Otsutsuki con curiosidad, a punto de preguntarle a la otra parte por qué era tan amable de repente. Sin embargo, en ese momento, Otsutsuki Kaguya se dio la vuelta y lo miró primero. Y, delante de todos, Otsutsuki Kaguya le dijo a Ozuki con mucha naturalidad y sorpresa. Otsutsuki, tengamos un bebé también. Cuando dijo estas palabras, su mirada se fijó en los ojos de Ozuki, y fue muy natural, muy relajada, fue tan simple y casual como si nos preguntara dónde comer hoy. Pero los demás que escucharon esta frase se quedaron atónitos en el acto. Todas las concubinas en la sala de partos no esperaban que Kaguya Otsutsuki fuera tan directa. Por supuesto, la propia Ozuki no podría haber imaginado esto. Se quedó atónito durante mucho tiempo antes de volver a sus sentidos y preguntar inconscientemente. ¿Qué dijiste? Otsutsuki Kaguya parpadeó y miró a Ozuki. ¿No escuchaste claramente? Entonces déjame decirlo otra vez, tengamos un bebé. Tener un hijo propio, repitió. Ah. No digas esas cosas en persona, Kaguya. Hay un bebé aquí. Terumimei ya se estaba sonrojando. ¿Es esto algo que se puede decir en público? Incluso si realmente tienes ese tipo de pensamiento, tienes que esconderte en la habitación con Ozuki en secreto por la noche, ¿verdad? Tsunade puso sus manos en sus caderas y frunció un poco el ceño. Pero no parecía que Otsutsuki Kaguya estuviera bromeando, por lo que simplemente nos molestó en hablar y observó primero antes de hablar. Como una de las representantes típicas de la gentileza y la dulzura, Mikin, por supuesto, se sentiría avergonzada por palabras tan explícitas. Pero ahora también está mirando a Otsutsuki Kaguya con asombro. Esta hermana parece más audaz y entusiasta de lo que imaginamos, y Ekan cruzó las caderas, el ligero mal presentimiento hacia Otsutsuki Kaguya desapareció bajo las palabras audaces y directas de la otra parte. Ahora ha cambiado su actitud hacia Otsutsuki Kaguya. La forma en que se miran se ha vuelto diferente, llena de algún tipo de buena voluntad, incluso admiración. Oye, la hermana Kaguya tiene la sensación refrescante de una ninja de la aldea Yunjin. Si no supiera que vienes de más allá del cielo, habría pensado que eres del país del trueno. Oh, eso no está bien, ahora no existe el país del trueno. Samuel se rascó la cabeza con una sonrisa avergonzada. El reino del trueno ya se ha convertido en historia en el contexto de la unificación del mundo ninja, y ahora el reino del agua es el único. Entonces, ¿vas a dejar atrás a las concubinas? También hay dos nuevos bebés. Yukito le dio a Otsutsuki Kaguya una mirada sin palabras, por supuesto que estaba apuntando principalmente a Ozuki. En ese momento, su mirada involuntariamente cayó sobre el rostro de Ozuki. ¿No conoce el carácter de este chico? Si hay algo tan bueno, esta niña, Giden Miyuye, definitivamente no dejará pasar esta buena oportunidad. Efectivamente, mientras todos miraban a Ozuki con expresiones extrañas, Ozuki se rascó la cabeza avergonzada. Bueno, ¿qué te estimuló de repente? Ozutsuki Kaguya debe haber sido estimulada por algún tipo. De lo contrario, ¿cómo podría ser posible cambiar del deseo puro número uno en el mundo ninja a convertirse de repente en lo que es ahora? Y ella realmente se propuso esa idea frente a tantas buenas hermanas, realmente está fuera de discusión. Al verlas dar a luz, de repente quiero tener un bebé. Otsutsuki Kaguya estaba segura, pero explicó con mucha calma. Después de terminar de hablar, todavía miró a las dos nuevas madres, Kusina y Mayumi, que seguían llorando antes de poder abrir los ojos. En el momento en que vio al bebé, los ojos de Otsuki Kaguya obviamente cambiaron con ternura. Era un brillo maternal visceral e innato. Amoroso, gentil, lleno de infinita tolerancia. Resultó que fue porque al ver el proceso de parto de Kusina y Mayumi, se despertó la maternidad latente, Mizuki suspiró aliviada. Pensé que Kaguya o Tsutsuki de repente dijo que este tipo de solicitud era una especie de conspiración. Ahora parece que pienso demasiado. Sin embargo, no puedes culparte por completo. Después de todo, ella es una mujer tan poderosa, y siempre ha sido cautelosa con la relación entre las dos partes antes, esforzándose por cultivar la relación. Nadie esperaba que la felicidad llegara tan de repente. Solo se puede decir que el circuito cerebral de Otsutsuki Kaguya realmente no es predecible para la gente común. Hoy no es conveniente. ¿Tienes que empezar ahora? A Ozuki no le importaban los ojos de la docena de concubinas, cada par de ojos parecía capaz de matar. Se acercó a Otsutsuki Kaguya con una sonrisa y miró al niño que estaba al lado de Kusina con ella. Después de mirarlo dos veces, Otsuki abrazó suavemente al bebé. Este es mi hijo, también están mis hijas allí, no estuve allí para presenciarlas cuando nacieron. Ahora, estoy a punto de despedirme después de una mirada rápida. ¿Cómo puedo estar dispuesto a hacer esto? Es demasiado irresponsable. Me avergüenzo de ser padre. Obscuremon vio que todos la miraban como un tigre, por lo que se castigó a sí misma con tres tazas y se etiquetó a sí misma como irresponsable primero. En caso de que estas concubinas vuelvan a explotar en un tiempo, será algo bueno para ellas mismas. Al ver su seria introspección, el corazón de Otsuki Kaguya se ablandó. No dije que fuera ahora, respondió. Uh, bueno, hablemos en detalle esta noche. Mizuki sonrió feliz. Y Otsuki Kaguya levantó suavemente al bebé al lado de Mayumi. Kusina y Mayumi escucharon la conversación entre estos dos chicos todo el tiempo, y estaban muy indefensas en este momento, pero vieron a su hijo nacer sano y salvo. Se sintieron gratificadas. De todos modos, Otsuki es una persona así, y no es el primer día que lo conozco. Todos saben que algo sucederá entre marido y mujer, y ahora nos molestan en preocuparse por las palabras de Otsuki Kaguya de hace un momento. Al verla abrazar tiernamente al bebé, todos en la sala de partos volvieron a sonreír felices, inmersos nuevamente en la alegría del nacimiento de un nuevo miembro de la familia. ¿Qué pasa con el nombre del niño? Otsuki Kaguya miró a Otsuki. En sus brazos estaba el hijo de Mayumi, una niña. En ese momento, Otsuki sostenía a un joven. Aksi, es realmente problemático pensar en un nombre. Otsuki miró al bebé en sus brazos, luego al otro bebé en los brazos de Otsuki Kaguya, e inmediatamente mostró una expresión de dolor. Es suficiente nombrar a un niño, pero ahora tengo que pensar en nombres para dos a la vez. El trabajo mental es realmente un dolor de cabeza para el incompetente en el nombre. ¿De qué estás hablando, Otsuki? ¿Es problemático nombrar a tu propio hijo? Terminé y se acercó enojada y le quitó al bebé de los brazos. Efectivamente, debido a que Kusina y Mayumi no pudieron estar allí a tiempo para acompañarlas cuando dieron a luz, la insatisfacción entre las concubinas todavía estalló en este momento. Es sólo otra razón. Ahora, tras la crítica de Terumimei, Yekan siguió su ejemplo y dijo. Ten cuidado de que el niño no te trate como un hijo filial en el futuro. De verdad, date prisa y piensa en un buen nombre para el niño. Kusina, que estaba acostada en la cama, también levantó el puño. En cuanto al nombre, he pensado en uno para el niño. No sé si estás satisfecha o no. En ese momento, Mayumi habló. El tono no era tan impulsivo como el de las otras hermanas, sino que revelaba una especie de gentileza e intelectualidad. Al escuchar sus palabras, todos la miraron al unísono. Por otro lado, Ozuki arqueó las cejas levemente. Los nombres que les diste a tus hijos son todos vómitos. ¿Pero cómo se llama? Todos miraban a Mayumi, esperando su respuesta. Pero en ese momento, no sé si es porque tengo hambre o qué. El pequeño bebé que estaba bien hace un momento de repente lloró y luchó. Ozuki rápidamente consoló al niño en sus brazos. Pero este pequeño es muy fuerte, más allá de las expectativas de Ozuki. Casi se separó del abrazo de Ozuki. Incluso le dio una patada en la mejilla. Buen chico, ¿te atreves a rebelarte contra papá? Obscuremon estaba llena de asombro, al ver al pequeño luchando y llorando, se quedó perdida por un momento. ¿Tiene hambre? Kusina miró al pequeño con curiosidad y extendió la mano hacia Ozuki. Como madre del niño, debería tener razón al hacer tal juicio. Pero cuando Ozuki le entregó el pequeño a Kusina, el pequeño no solo no estuvo de acuerdo, sino que luchó aún más. Es decir, todavía no puede hablar. De lo contrario, me temo que tendré algunas palabras con mi llue. ¿Qué diablos quieres, mocoso? Ozuki miró impotente al pequeño en sus brazos. Estaba tan ansioso que casi usó chakra para limpiar al oponente. En ese momento, Terumimei se acercó. Dámelo. Ni siquiera traerás un niño. No tengas miedo, niño, la tía está aquí para abrazarte. Terumimei solo quería volver a tomar al niño de las manos de Ozuki, quien hubiera pensado que el niño pequeño orinaría en la otra parte en este momento. Terumimei soltó una, Waron palideció y se quedó perdido por un momento mirando su rostro desaliñado. Obscuremon se quedó atónito por un segundo y luego se rió a carcajadas. ¿Quién dijo que no puedo traer niños ahora? Tía. Maldito mocoso. No quieres vivir. Terumimei apretó los puños con enojo. Ejem, este es mi hijo, déjame venir. Kusina tosió torpemente para recordarle a Terumimei que no hablara demasiado. Extiende tus manos al mismo tiempo. La expresión de Terumimei volvió a la normalidad. Pequeño demonio, eres tan travieso a una edad tan temprana, date una palmada en el trasero. Le entregó el pequeño a Kusina. Y Kusina se sentó con la ayuda de Xiaonan. Sin embargo, antes de que Kusina pudiera abrazar al pequeño, el pequeño de repente comenzó a luchar de nuevo. Incluso pateó hacia Kusina. Mocoso, al ver que su hijo realmente estiraba el pie para patearlo, Hyushina y se congeló por un momento y su rostro se hundió. ¿Quieres revelarte? Soy tu madre. Las otras hermanas, al ver a este pequeño bebé que acababa de nacer no hace mucho, es tan vigoroso, todos también mostraron expresiones de sorpresa. Como era de esperar de tu hijo, Ozuki, parece que ha sido dotado desde que era un niño. Su poder de combate es asombroso. Iekan se cruzó de brazos y miró a Ozuki juguetonamente. Al escuchar esto, Miyu-E se arremangó directamente. ¡Rebelión! Incluso mamá y papá se atrevieron a golpearte. Bastardo, lo creas o no, tírate afuera para alimentar a los cerdos. Pero el pequeño ignoró la advertencia de Miyu-E y en cambio, se puso aún más alegre. No importa quién suba. Después de un alboroto, la orina estaba por todas partes. Esta apariencia traviesa hace que la gente se enoje y se sienta indefensa. Después de todo, es sólo un bebé, por lo que es imposible golpearlo de verdad, ¿verdad? Probablemente quería nombrarlo primero. Otsutsuki Kaguya le recordó de repente en este momento. Al escuchar lo que dijo, todos se quedaron en silencio al instante y miraron al pequeño con asombro. Y obviamente entendió las palabras de Otsuki Kaguya, en este momento el pequeño dejó de hacer ruido, se volvió para mirar a Otsuki Kaguya y parpadeó con sus grandes ojos. Nació menos de un minuto antes que su hermana. Hyuksina también se despertó en ese momento. Rápidamente giró la cabeza para recordarle a Otsuki. Este pequeño, ¿va a competir con su hermana a una edad tan joven? ¿Quieres pelear por el primer nombre? Tsunade miró al pequeño con sorpresa. Y como respondiendo a la pregunta de la otra parte, el pequeño levantó ligeramente la barbilla hacia Tsunade. Esta vez, todos finalmente afirmaron su idea. Obscuremon estaba un poco estupefacto. Ha pasado tanto tiempo desde que discutimos, así que resulta que tenemos que nombrarlo primero. Niño apestoso. No puedes dejar que mi hermana vaya primero. Al escuchar las palabras de Otsuki, el pequeño agitó los brazos y gritó como si estuviera discutiendo con él. Al ver su apariencia y comportamiento, todos no pudieron evitar reír. Obscuremon sacudió la cabeza impotente, respirando y dijo. Ya que te gusta tanto competir por el primer lugar, entonces también podría llamarte no. La lámpara fantasma es la misma. ¿Ah? Al escuchar el nombre que le dio Obscuremon, el pequeño gritó felizmente, parpadeando sus grandes ojos negros y brillantes y mirándolo. Los demás en la sala de parto se quedaron en silencio después de ver la reacción del pequeño. Todos no comentaron el nombre de Otsuki, pero miraron al pequeño para ver cómo reaccionaría. ¿Qué? ¿No estás satisfecho? Preguntó Obscuremon. Uc, el pequeño negó con la cabeza de inmediato. Inmediatamente después, le dijo si a Miyue. Después, extendió las manos e hizo un gesto de abrazo hacia Otsuki. Ahora Otsuki entiende que la otra parte está muy satisfecha con su nombre, y ahora quiere expresar su gratitud a Otsuki y dejar que la abrace. Chico apestoso. Obscuremon estaba enojada y amorosa, sacudió la cabeza impotente y lo abrazó de los brazos de Kusina. Esta vez, el pequeño realmente no hizo un escándalo, ni lloró ni gritó. Simplemente dejó que Otsuki la abrazara en silencio. Otsuki Kaguya dio un paso adelante, extendió la mano y tocó ligeramente el cuerpo del pequeño, y dijo con sorpresa. Él también tiene tu poder de cuña dentro de él. Además, la sangre del clan Otsuki se ha activado. ¿Lo es? No es de extrañar que haya tanta fuerza ahora mismo. Ese chico apestoso. Ozuki no se sorprendió por esto y miró al pequeño con ira y amor en este momento. Y cuando lo escuchó llamarse a sí mismo niño apestoso, el pequeño inmediatamente extendió su palma carnosa para cubrir la boca del Uyue. Diablos, en realidad entiende que lo regañés. Al ver lo inteligente que era el pequeño, Hinjin no pudo evitar reír. Las otras hermanas también miraron al pequeño bebé con asombro. Es porque los poderosos genes de Obscuremon han transmitido el supertalento del niño, nunca antes había visto algo tan grande, un bebé recién nacido puede hacer este tipo de cosas. Tsunade estaba lleno de sorpresa, sacudiendo la cabeza y murmurando para sí mismo con incredulidad. En este momento, el pequeño giró la cabeza para mirar a su hermana, el pequeño bebé que estaba en brazos de Otsutsuki Kaguya. Oh, balbuceó. Y señaló al bebé en los brazos de Otsutsuki Kaguya, y luego se giró para mirar a Ozuki. Los grandes ojos negros y brillantes parecen poder hablar. Te está pidiendo que le pongas nombre a su hermana. Otsuki Kaguya recordó. El pequeño luchó por el derecho a ser el primero en nombrarse a sí mismo haciendo un escándalo. Ahora que tiene su propio nombre, no ha olvidado que todavía tiene una hermana menor. En este momento, también tomó la iniciativa de recordarle a Ozuki, el padre. Oborotsuki y los demás miraron al pequeño bebé en los brazos de Otsutsuki Kaguya, era una niña. Mayumi, acabas de decir, ¿la niña ya ha pensado en un nombre? Obscuremon miró a Mayumi. Está bien. El oponente asintió vigorosamente. ¿Cómo se llama ese? A Otsutsuki Kaguya parecía gustarle mucho el bebé en sus brazos. En ese momento, giró activamente la cabeza para mirar a Mayumi y preguntó. Pera. Mayumi respondió sin pensar. Fragante, pera. Todos se sorprendieron un poco cuando escucharon el nombre. Todas las concubinas miraron a Otsutsuki Kaguya al unísono, y Otsutsuki Kaguya se miró entre sí. Todos me miraron y luego todos los ojos volvieron a la cara de Mayumi. Y había un dejo de perplejidad en las expresiones de todos. Xiangli, el nombre suena como si estuviera relacionado con un cierto tipo de fruta, Xiangli, ¿alguna vez la has comido? Y Ekan miró a los demás con curiosidad. La aldea oculta de la arena en la tierra de los vientos es devastada por el viento y la arena durante todo el año, y no se pueden cultivar cultivos en el suelo. Dadas las condiciones económicas de su aldea oculta en la arena, es suficiente tener una comida completa. Las frutas y verduras solo se pueden comer de vez en cuando. No es de extrañar que no hayas oído hablar de estas extrañas frutas. Es una especie de pera, ¿pero por qué se llama así? Terumimei miró a Mayumi con curiosidad. Su pregunta es, por supuesto, una pregunta a la que todos los presentes, incluidos Otsuki Kaguya y Otsutsuki Kaguya, quieren saber la respuesta. Entonces, cuando Terumimei preguntó, todos miraron a Mayumi nuevamente. Porque me gusta comer peras fragantes desde que era niña, respondió Mayumi sin rodeos. En realidad no hay nada malo en esta respuesta. Pero hizo que todos se sintieran avergonzados. Bueno, Mayumi, pensé que tu propia hija debería ser más cautelosa al nombrarla, no esperaba que fueras incluso menos confiable que Luna Oscura. Hyushinai se cubrió la cara con impotencia y sin palabras. Usa el nombre de la fruta que te gusta comer para nombrar a tu hija. De todos modos, no puede hacer este tipo de cosas con una personalidad tan despreocupada. ¿Por qué no? Así es como surgió el fósforo fragante, Mayumi miró a todos con extrañeza. Como si fueran ellos los que tuvieran el problema. Me parece un buen nombre. Obscuremon extendió sus manos juntas, con una expresión ligeramente atónita en su rostro. De todos modos, en su corazón, el nombre es sólo un nombre en código. No importa cómo se llame. Es suficiente para que la gente lo recuerde. ¿Ustedes dos son realmente los padres biológicos del bebé? Olvídalo, déjame darle un nombre al niño. Samui negó con la cabeza impotente. Se puso frente a Kaguya Otsutsuki, se pellizcó la barbilla y pensó por un momento, luego tuvo un destello de inspiración. Sí. ¿Lo llamaremos Reiko Ghostlight? Este nombre está en línea con el temperamento de una niña. Samui le dijo a Obscuremon. Reiko, Otsuki murmuró en silencio dos veces. Lo que me vino a la mente fue la mujer de una famosa película de terror con el pelo blanco ondeante y el cabello hasta la cintura. Inmediatamente hubo una sensación escalofriante. ¿Tienes alguna otra idea? No negó directamente la propuesta de Samui. En cambio, miró a las otras concubinas y preguntó. Yo también tengo un nombre. Creo que sería una buena elección que el bebé se llamara Xiafi. Hay dos razones principales. Resulta que es verano y el bebé nace en esta estación, por lo que hay una palabra Xia en el nombre. En cuanto a la palabra Tejido, es porque, en ese momento, Hinjin también levantó la mano para proponer. Y dio su propia explicación. Al escuchar la sugerencia de nombre que dio, Otsuki apretó su barbilla y pensó un rato, luego asintió. ¿Alguien más piensa diferente? Todavía no tomó una decisión de inmediato, ni rechazó la propuesta de todos. En cambio, miró a las otras concubinas. Luego sus ojos se posaron en Otsutsuki Kaguya. Al ver que todos estaban pensando y no dieron ninguna sugerencia para un nuevo nombre por el momento, Otsutsuki Kaguya preguntó. Parece que te gusta mucho esta niña, ¿por qué no le das un nombre? El bebé es muy tranquilo, no es ruidoso ni quisquilloso. Y la personalidad de su hermano parece ser completamente de los extremos la elogió primero Otsutsuki Kaguya. Miró al bebé en sus brazos con cariño y, después de pensarlo un rato, levantó la mirada hacia Ozuki. ¿Por qué no lo llamamos Manatsu? La razón es lo que acaba de decir. Mientras decía eso, Kaguya Otsutsuki miró a Shizune. Maxia, buen nombre. Mizuki asintió con admiración. Le gusta mucho este nombre, pero depende de las opiniones de Mayumi y los demás. Principalmente por la opinión de la propia madre de Mayumi. ¿Qué piensas, Mayumi? Ozuki miró primero a Mayumi y le preguntó qué pensaba. El nombre de la hermana Kaguya es realmente bueno, a mí también me gusta este nombre, Shia o Maxia, ¿a ti también te gusta? Mayumi miró al bebé en los brazos de Otsutsuki Kaguya. ¿Tienes alguna opinión? Ozuki miró a las otras concubinas. Todas negaron con la cabeza. Maxia es un buen nombre, creo que es bueno, respondió Tsunade. Yo también creo que suena bien, así que tomemos una decisión como esta, Ozuki, puedes ver que Masa ya ha comenzado a sonreír. Parece que a ella también le gusta mucho su nombre. Terunime notó que el bebé en los brazos de Ozutsuki Kaguya en realidad mostró una sonrisa en este momento, y no pudo evitar estar un poco sorprendida. Cuando las otras hermanas escucharon lo que dijo, todas miraron. Realmente vi la sonrisa en el rostro de Masako. En este momento, la pequeña Uer en los brazos de Ozuki también tomó la iniciativa de aplaudir con sus manitas. Estos dos pequeños han demostrado una inteligencia extraordinaria, lo que sorprende a la gente, pero también les tiene mucho cariño. Entonces está decidido. No dos, dale la mano a mi hermana. Como hermano mayor, debes proteger a tu hermana menor. Ozuki abrazó a Xiao fuera y caminó hacia el trabajo de Ozutsuki. Este niño realmente entendió las palabras de Ozuki y le tendió la mano a Xiao Maxia en ese momento. Y Xiao Maxia también levantó su regordeta mano rosada para estrecharle la mano a su hermano. Los dos pequeños son tan inteligentes y tan divertidos. Como resultado, todos se emocionaron profundamente cuando vieron esta escena cálida y armoniosa. Especialmente Otsutsuki Kaguya. Ya tenía la idea de tener un bebé con Ozuki. Ahora veo que los dos hermanos y hermanas, Xiao Zeng Xia y Xiao Fuere, son tan sensatos y de buen comportamiento, con talentos extraordinarios. Esta idea se hizo más intensa en su mente. Después de confirmar los nombres de los dos bebés recién nacidos, Tsunade comenzó a proponer en este momento. Celebremos. Por la llegada de los nuevos miembros. En realidad quería beber. Durante estos meses de embarazo, me he estado absteniendo del alcohol, lo cual es realmente viejo para una persona adicta al alcohol. Al hacer esta sugerencia, Tsunade ya estaba tragando tranquilamente. Y su propuesta fue aprobada de inmediato por las otras hermanas. Todos miraron a Mizuki. Considerando que no ha sucedido nada recientemente. También he tomado por completo el poder del gran tubo de madera estilo melocotón como mío. Ni siquiera sabe lo poderoso que es ahora, por lo que no necesita preocuparse de que alguien venga a este planeta a causar problemas. Especialmente deseando que el jefe del clan Otsutsuki continúe enviando hombres fuertes aquí. Entonces, por supuesto, Ozuki estuvo de acuerdo sin dudarlo. Mi hijo ha nacido, por supuesto que todo el mundo ninja debe saberlo. La digna linterna fantasma luna oscura está feliz de tener un hijo, así que, por supuesto, todas las direcciones deben venir a felicitarla. Así es como se supo la noticia. En todo el mundo ninja, ¿quién no conoce el nombre de Ghost Moon? Al escuchar la noticia de su precioso hijo, los líderes de las aldeas ninja, grandes y pequeñas, comenzaron a ir a la aldea Wujin con generosos obsequios para felicitarlo. El banquete se llevará a cabo durante siete días y siete noches, con la participación de más de cinco personas. Otsutsuki Kaguya nunca había visto una reunión y celebración tan grandiosa. Como uno de los invitados que participaron en el evento, Otsuki Kaguya sintió una vez más con fuerza una atmósfera tan humana. Mirando a innumerables personas, empujando tazas y cambiando tazas, riendo y aplaudiendo. El rostro de todos está lleno de alegría y sinceridad desde el corazón. Poco a poco se sintió reconocida por este mundo. Incluso, Otsuki Kaguya quería proteger este mundo. Se sintió absurda por la idea que repentinamente surgió de su corazón, pero cuanto más absurda se sentía, más no podía evitar pensar en los beneficios y ventajas de este mundo. Cuanto más indagaba, más sentía Otsutsuki Kaguya que el mundo unificado del mundo ninja facilitado por Otsutsuki era casi impecable. ¿Realmente me he enamorado de este mundo, o me he enamorado de Ghost Lantern Obscuremon sin saberlo? Obviamente es un hombre que me mintió desde el principio. Aunque es muy poderoso, él, la mente de Otsutsuki Kaguya estaba llena de pensamientos, y sus ojos también miraban inconscientemente a Ozuki, que estaba bebiendo felizmente a un lado. Una vez más tuvo la idea de cooperar con Ozuki para tener un bebé propio. Y esta idea, después de que apareció esta vez, no pudo ser reprimida sin importar nada. Teru Otsutsuki tampoco es una mujer común. Tampoco sabía lo que era la moderación. Todo estaba siguiendo su corazón, en este momento se levantó directamente de su asiento y caminó hacia Obscuremon. Obscuremon está intercambiando vasos con las sombras de las principales aldeas ninja, y el vino está tibio. De repente, una mano blanca y tierna agarró su muñeca, le arrebató la copa de vino de la mano y la puso sobre la mesa. Entonces Otsutsuki Kaguya así, tirando de Ozuki para ponerse de pie frente a todos. Oye, ¿qué estás haciendo? Obscuremon miró a la otra parte con una cara llena de asombro. Sin embargo, Otsutsuki Kaguya no emitió ningún sonido y lo alejó del banquete rápidamente. ¿Qué? Obscuremon miró a Otsutsuki Kaguya que caminaba delante y preguntó con curiosidad. Al mismo tiempo, mi corazón ya estaba un poco picado. Estaba vagamente consciente de los pensamientos de Otsutsuki Kaguya. ¿Cómo puedo tener hijos como ellos? Enséñame. Otsutsuki Kaguya sacó a Ozuki directamente de la aldea Wujin y se detuvo afuera de un bosque afuera. Se dio la vuelta, miró a Ozuki seriamente y preguntó. Frente, Ozuki casi escupió el vino que acababa de beber. Al ver que Otsutsuki Kaguya no parecía estar bromeando en absoluto, no pudo reír ni llorar por un momento. Eres tan puro, es realmente difícil para mí controlarme, ¿qué es el deseo puro? Es sólo para elogiarte por tu buena apariencia. Ozuki no pudo reír ni llorar de nuevo. Extendió los brazos y se acercó a Otsutsuki Kaguya con una sonrisa. Por supuesto que soy bonita. Pero, ¿qué tiene eso que ver con que intentes enseñarme a tener bebés? Otsutsuki Kaguya miró a Ozuki con una cara extraña. Es una gran relación. Te ves tan hermosa, y el bebé que darás a luz en el futuro también se verá bien. Los niños son chicos guapos y las niñas son súper hermosas dijo Otsutsuki Kaguya con una sonrisa, ya abrazando suavemente a Otsutsuki Kaguya en sus brazos. Ahora ardía por todas partes, y todo el buen vino que bebió hace un momento se había convertido en motivación, haciendo que su sangre fluyera más rápido y su piel estaba aún más roja. ¿Qué estás haciendo? Al ver el gesto de Otsuki Kaguya de abrazarla, Otsutsuki Kaguya preguntó un poco desconcertada. ¿No quieres que te enseñe? Sí, entonces, ¿qué tiene eso que ver con esto? Otsutsuki Kaguya parpadeó sus grandes ojos tontamente. En realidad no parecía que estuviera bromeando en absoluto, como si realmente no entendiera las cosas entre hombres y mujeres. Y Otsuki apartó su sonrisa. ¿De verdad no lo sabes? No lo sé. Entonces, antes de que, ejem, quiero decir, cuando llegaste por primera vez a este planeta, ¿no te casaste con un tipo llamado hijo del cielo? Ya me ha traicionado, ¿por qué mencionó esto de repente? Otsutsuki Kaguya todavía miraba a Otsuki con una expresión extraña en su rostro. Es decir, ¿ese tipo no te dijo estas cosas? Quiero decir, ¿no te dijo cómo tener un bebé? Otsuki miró a la otra parte con seriedad y preguntó. Y Otsutsuki Kaguya negó con la cabeza aturdido. No entró en detalles sobre lo que sucedió en ese momento, pero su expresión en ese momento definitivamente no parecía que estuviera mintiendo. Ella era como la niña más pura encerrada en una torre de marfil que no sabía mucho sobre el mundo, sus ojos eran incluso cristalinos. Esto es realmente difícil, ni siquiera sabes algo tan de sentido común. Hablando de eso, ¿cómo se reprodujo tu clan Otsuki? Preguntó Otsuki estupefacto. También eres miembro del clan Datongu. Otsuki Kaguya respondió. Sí, sí, yo también, cuando me transformé. Pero aún no has respondido a mi pregunta. Usa este método. Otsuki Kaguya levantó directamente su mano, usando el poder de Yin Yang Dun para crear un pequeño bebé en su palma. Este bebé es completamente un producto creado por Yin Yang Dun. Nacido con Super Chakra. Además, en términos de apariencia, es completamente indistinguible de los niños humanos normales. Al mirar al bebé en su palma, Miyué estaba llena de asombro. ¿Es así como todos ustedes vinieron aquí? Si no. Otsuki Kaguya lo miró extrañamente y le preguntó de vuelta. Bueno, no me extraña que no sepas cómo tener un bebé, en ese caso, déjame enseñarte. Después de que Otsuki terminó de hablar, Kaguya Otsuki mostró una expresión de estudio de escuchar atentamente. Sin embargo, después de sólo mostrar una expresión seria durante dos segundos, Otsuki Kaguya de repente abrió la boca y recordó. He escuchado que las mujeres en este mundo necesitan la ayuda de un hombre para dar a luz. Sólo tienes que decirme cómo me ayudaste. No hay necesidad de repetir el proceso redundante. Al escuchar esto, Otsuki sonrió juguetonamente. Soltó su mano y tomó a Kaguya el gran tubo de madera para caminar más profundamente en el bosque. Al ver sus acciones, Otsuki Kaguya mostró una expresión extraña. ¿A dónde vas? ¿No dijiste que querías enseñarme? Sé que hay un lugar mejor cerca de aquí. Cuando lleguemos allí, te lo demostraré yo mismo. Diciendo eso, Obscuremon activó directamente el arte del dios del trueno volador. En un instante, llevó a Otsuki Kaguya a la alta montaña lejos de la vida Uguyin. Aquí se puede observar la situación de todo el pueblo de Uguyin, tanto de cerca como de lejos. Con la vista de Otsuki Kaguya y Oborotsuki, pueden ver fácilmente todo lo que está más allá de la distancia más lejana. Bueno, el paisaje aquí es muy adecuado. El clima es agradable esta noche. Ozuki levantó la cabeza y miró el cielo estrellado. Sobre el cielo nocturno está el vasto mar de estrellas. Toda la vía láctea se extiende ante los ojos, dando a las personas una sensación de altura, inmensidad y profundidad insondable. Al mismo tiempo, también agrega un toque romántico a la comunicación entre los dos. Obscuremon no habló demasiado y, con un sonido susurrante, comenzó a quitarse el abrigo. ¿Lo sabes? En nuestro planeta, un bebé es el resultado de dos personas que se aman de verdad. Es el preciado fruto del amor que pueden tener sólo después de aplaudir sinceramente el amor. Entonces ahora, Kaguya, por favor responde mi pregunta primero. ¿Me amas? Mientras hablaba, Ozuki ya estaba desnudo. Pero Otsutsuki Kaguya lo miró de frente, pero no tenía la más mínima actitud evasiva. Miró a Ozuki con indiferencia, con una expresión extraña en su rostro. Estoy muy enamorada de ti, y poco a poco me gusta la sensación de estar contigo todo el tiempo, ¿eso cuenta? ¿Te amo? Preguntó de vuelta. Debería contarse, dijiste antes que querías tener un bebé conmigo. Bueno, sí, lo pienso ahora. Entonces recuerdas ese sentimiento. Obscuremon recordó. Al escuchar esto, Otsuki Kaguya inmediatamente cerró los ojos levemente. Recuerdo este sentimiento, un afecto y un impulso muy fuertes, eso es, así es como se siente el amor, dijo Obscuremon. De verdad, así es. Entonces este es el sentimiento de amarte, entonces te amo. Otsutsuki Kaguya respondió solemnemente. Entonces, cuando se lleven bien con la persona que más aman, los dos deben ser honestos el uno con el otro de la manera más sincera. Continuó Mizuki. Tal como lo soy yo ahora. Dio un rodeo con los brazos en alto y le recordó a Otsutsuki Kaguya. ¿Es este algún tipo de ritual piadoso de aplausos por amor en tu planeta? Pero nunca había oído hablar de eso antes. La cara de Otsutsuki Kaguya estaba un poco desconcertada. Pero aún así hizo lo que dijo Ozuki. Además, se usa de una manera muy simple, grosera y conveniente. Utiliza directamente Jin Yang Dun para destruir la ropa de todo el cuerpo. De todos modos, ella misma creó estas cosas con el poder de Jin Yang Dun. La destrucción y la creación no son más que un pensamiento. Mirando a Otsutsuki Kaguya, que era igual a ella, que había sido completamente honesto el uno con el otro en un abrir y cerrar de ojos, Otsutsuki sintió una fuerte sensación de sangre brotando. Sin él, Otsutsuki Kaguya es demasiado perfecta. De hecho, es una diosa que comió la fruta del chakra y desarrolló su cuerpo. De hecho, es muy diferente de la gente común. No sólo es extremadamente poderoso, sino que en este momento, todo su cuerpo exuda una especie de perfección que se ajusta a cierta ley natural del cielo y la tierra. No se necesitan palabras para actuar, no es necesario decir mucho. Simplemente deténgase allí casualmente, y ya es un hermoso paisaje. Por un momento, Ozuki se quedó atónito. ¿Qué te pasó? Al ver que no habló durante mucho tiempo, sino que sólo lo miró fijamente, Otsutsuki Kaguya lo miró con curiosidad. Al mismo tiempo, rápidamente notó algunas cosas inusuales en Ozuki. Un, retiro lo que dije antes sobre tu belleza. Obscuremon negó con la cabeza y caminó hacia la otra parte. ¿Por qué? Otsutsuki Kaguya se quedó un poco desconcertada. Porque me equivoqué. No eres bonita, eres perfecta. Es la persona más perfecta que he visto, no, tampoco eres un ser humano, eres un dios. Al mismo tiempo que ella respondió, Ozuki ya se había puesto frente a la otra parte. Lo que voy a mostrarles ahora es mi fuerza, dijo Obscuremon. Otsutsuki Kaguya movió los ojos ligeramente y asintió. Estaba un poco sorprendida. Porque este es un talento que nunca se había visto antes. La sensación más intuitiva es que es enorme, y luego está Shin-chan, y parece tener un encanto seductor, que hace que la gente no pueda evitar seguir mirándolo. Espera. Oborotsuki le dijo a Otsutsuki Kaguya en un tono ligeramente autoritario. ¿Este? Correcto. Otsutsuki Kaguya no pensó demasiado e hizo lo que él le pidió. De repente, una sensación como una descarga eléctrica la golpeó y una experiencia indescriptiblemente maravillosa y emocionante surgió en su mente. Es extraño, aunque el corazón ha comenzado a producir alegría. Y hay una fuerte expectativa instintiva, y quiero ser más impulsiva. Pero Otsutsuki Kaguya hizo una evaluación con calma. Estudia cuidadosamente y experimenta con cuidado. Porque cada próximo paso es crítico, si quieres tener un bebé propio, debes hacer lo que te digo. Debes saber que una oportunidad de aprendizaje tan valiosa no está disponible para todas las mujeres. ¿No quieres que nuestros próximos intentos y esfuerzos sean en vano, verdad? Otsutsuki Kaguya miró a Otsutsuki Kaguya con una media sonrisa. Le recordó solemnemente a Kaguya Otsutsuki que reprimió parte de su sonrisa y curiosidad, y se puso más serio. No quería perderse ni un solo detalle. Tampoco espero que mi primer estudio sea en vano. Después de captar la gran oportunidad, el siguiente paso es dar el paso más crítico. Esto puede requerir que uses tus palabras. Después de todo, nos estamos comunicando ahora, así que debemos usar nuestras bocas. Obscuremon me recordó de manera persuasiva. Es bueno. Otsutsuki Kaguya sintió con seriedad. Su capacidad de comprensión es muy buena, sin mencionar que a través de la comunicación y el contacto entre las dos partes en este momento, algunas feromonas se liberaron del cuerpo de Otsutsuki, lo que le permitió recibir una señal única y misteriosa. Estos datos de información ocultan mucha información de acción, Otsutsuki Kaguya ya la ha comprendido por sí solo sin la propia orden de Otsutsuki. Agarró la gran alegría con ambas manos y levantó la cabeza para encontrarse con los ojos de Obscuremon. Bajo la mirada alentadora de la otra parte, bajó la cabeza con decisión. Desde la comunicación profunda de esa noche, la relación entre Otsutsuki y Otsutsuki Kaguya se ha vuelto muy armoniosa. La barrera invisible que una vez se interpuso entre los dos ya ha desaparecido inconscientemente. Sin defensas psicológicas, Kaguya Otsutsuki parecía ser una persona diferente después de verse honestamente. Desarrolló una profunda dependencia de Ozuki. Además, parecía que innumerables días y noches de cariño y pensamientos acumulados en el pasado se desataron por completo ese día. Después de esa noche, Otsutsuki Kaguya se quedó con Ozuki todos los días. O tiene que molestar a Ozuki para que lo lleve de compras, de compras y a comer. O lleva a Ozutsu a caminar por la aldea de Wujin y disfrutar del hermoso paisaje de todo el mundo ninja. En el pasado, el hermoso paisaje que yo mismo ignoré. Por supuesto, cada vez que viaja, Datsuki y Wije nunca se olvida de tener intercambios profundos con Ozuki una y otra vez. Cada comunicación profunda entre dos personas resonará maravillosamente en el alma del otro. Esto hace que Otsutsuki Kaguya desarrolle un profundo apego y amor por Ozuki. Hoy, los dos llegaron al área donde se encontraba el antiguo reino del viento, y estaban en el cielo lleno de arena amarilla. Otsutsuki Kaguya dijo que quería apreciar el paisaje de diferentes regiones. Te lo dije, aquí solo hay arena. ¿Qué hay para ver en un lugar donde el viento y la arena están furiosos? Ozutsuki miró a su lado impotente, Otsutsuki Kaguya, que se nutrió de amor y se volvió más encantadora, con un estilo diferente en su cuerpo. Realmente no quería venir a este tipo de lugar fantasmal, se puede decir que no tenía ningún sentimentalismo en absoluto. ¿No crees que en este entorno, estás extraordinariamente lindo hoy? Otsutsuki Kaguya parpadeó con sus grandes ojos inocentes y curiosos, miró a Ozuki y sonrió. ¿Lo tienes? Siento que me están cocinando ahora mismo, respondió Obscuremon. Mientras hablaba, levantó la mano casualmente y creó suavemente un encantamiento sobre las cabezas de los dos. La intención original es bloquear el sol en el cielo. Para evitar este tipo de clima fantasmal, la piel se dañará bajo el viento abrasador, la arena y el sol abrasador. Pero Otsutsuki Kaguya acababa de crear la barrera ahora mismo, y Otsutsuki Kaguya rompió su barrera casualmente. Estoy enamorado de este mundo. Otsutsuki Kaguya miró a Ozuki con una sonrisa gentil. Ah, ya veo. Lo has dicho no menos de 300 veces en la última semana. Ozuki asintió estupefacto. No esperaba que Otsutsuki Kaguya, que había abierto completamente su corazón, fuera tan hablador. Es solo que es de forma habladora parece ser un poco más repetitiva. ¿Lo recuerdas tan claramente? Otsutsuki Kaguya no se sintió infeliz por la actuación superficial de Otsutsuki en este momento. Por el contrario, la forma en que miró a Ozuki se volvió más encantadora. Hay una especie de encanto encantador. No está muy claro, pero ¿por qué insistes en decir eso? Ozuki preguntó inconscientemente con indiferencia. Y Otsutsuki Kaguya se rió cuando escuchó las palabras. Finalmente has hecho esta pregunta. ¿Frente? Ozuki se miró el uno al otro con asombro. Entonces estás diciendo eso a propósito, para llamar mi atención y dejar que te pregunte por qué? Sí. Ahora Otsutsuki se puso serio, se dio la vuelta y presionó sus manos sobre los hombros débiles y deshuesados de Otsutsuki Kaguya. Y, mirándose el uno al otro con mucha sinceridad. Entonces, ¿por qué? Porque estás tú en este planeta. Eres tan estúpido, no sabes algo tan simple, y dejas que alguien te lo diga. El coqueto Otsutsuki Kaguya tiene un estilo diferente. Al ver la luna, su sangre brotó por un momento, y tuvo un capricho. Te lo dije antes, lo he intentado todo, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ay! No recuerdo, Otsutsuki Kaguya negó con la cabeza estúpidamente, sin entender por qué Otsutsuki dijo eso de repente. Además, ¿qué es lo que se ha probado en todas partes? ¿Qué probar? En este momento, Obscuremon no respondió a la pregunta de Otsutsuki Kaguya, sino que se rió juguetonamente. Muchos lugares en este mundo ninja han dejado nuestras huellas. Sin embargo, solo este lugar fantasma no parece tan mal hoy. Ozuki terminó de hablar con una sonrisa y levantó la mano. En un instante, una barrera superfuerte se abrió alrededor de los dos, protegiéndolos por completo. El viento y la arena circundantes dejaron de hacer estragos por completo. El sol abrasador ya no brillaba arrogantemente sobre sus cabezas. Incluso, la temperatura en todo el entorno comenzó a enfriarse. Bajo el efecto de la habilidad Yin Yang Dun de Obscuremon, la arena amarilla bajo los pies de las dos personas también comenzó a volverse suave y delicada, dando a las personas una sensación muy relajante y cómoda. Al ver la operación de Ozutsuki, Ozutsuki Kaguya sintió curiosidad en ese momento. Parpadeó con sus grandes ojos llorosos, miró a Ozuki con una media sonrisa y preguntó. ¿Cómo sabes que quiero estar aquí, aplaudiendo nuestro amor? Tengo una conversación de corazón a corazón contigo. De lo contrario, ¿cómo habríamos podido los dos haber pasado por tantos viajes y finalmente haber llegado a este punto? Ozuki sonrió y comenzó a desvestirse. Baño de desierto, aún no lo ha probado. Voy a pasar un buen rato hoy. Al ver las acciones de Ozuki Kaguya, Ozuki Kaguya sonrió suavemente. Entonces, ¿cuándo tendremos un bebé propio? Mientras Ozutsuki Kaguya preguntaba con curiosidad, ya había liberado el poder de Yin Yang Dun, rompiendo instantáneamente toda la ropa de su cuerpo en pedazos. Al escuchar que ella ni siquiera sabía esto, Ozuki de repente no pudo reír ni llorar. En términos generales, en circunstancias normales, un bebé puede nacer en unos 10 meses. Pero algunas personas tienen constituciones especiales, o algunas otras razones inesperadas hacen que el bebé nazca antes de tiempo. En cuanto a tus palabras, creo que puedes dar a luz mañana o hoy. ¿No sientes que están haciendo una nueva vida en tu cuerpo? Ozuki de repente recordó esta pregunta y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Al mismo tiempo, traté de recordar la experiencia de los últimos días. Parece que el sistema no se ha otorgado recompensas a sí mismo. En general, sólo hay una explicación para tal situación, a juzgar por tantas experiencias en el pasado. Es decir, Ozuki Kaguya aún no ha sido reclutada. Si la reclutan, entonces recibirá inmediatamente una generosa recompensa del sistema. ¿Es por su físico aterrador? Ozuki estaba un poco desconcertado. Pero en ese momento, Otsutsuki Kaguya ignoró sus sentimientos y se acercó directamente a él. Si nuestro hijo es un niño, recuerda que su nombre es Anyu, el niño aún no ha nacido, y ni siquiera se ha determinado el género. En ese momento, Otsutsuki Kaguya ya había pensado en un nombre. Lo sé, lo dijiste. El nombre Anyu es muy bueno y también me gusta. Sin embargo, primero debemos saber si nuestro bebé es un niño o una niña antes de poder determinar el nombre. Obscuremon sonrió y dio un paso adelante, una sensación de urgencia repentinamente surgió de su cuerpo. Otsutsuki Kaguya frunció ligeramente el ceño y dijo. Entonces, si es una niña, ¿cómo quieres llamar al bebé? ¿Ya has pensado en el nombre de una niña? Ozuki lo miró con sorpresa. Pensó que lo había pensado todo, pero no esperaba que simplemente nombrara a su hijo que aún no había escrito una palabra. En ese momento, Kaguya Otsuki realmente negó con la cabeza. El clan Otsutsuki generalmente prefiere a los niños. Y la familia estipula que sólo los niños tienen derecho a heredar la familia, y pueden obtener un mejor trato, e incluso usar los tesoros del clan Datongmu, sólo los niños pueden. Las niñas generalmente son consideradas forasteras y no son bienvenidas en la familia. Su estatus en la familia es el más bajo, al hablar de esto, los ojos de Otsutsuki Kaguya se veían un poco apagados. Obviamente recordaba las experiencias desagradables que había tenido. Al ver la expresión abatida en su rostro, Ozuki frunció el ceño levemente. ¿Ustedes, el clan Datongmu, todavía juegan al patriarcado? Es demasiado podrido. No pudo evitar quejarse. Al crecer en un entorno así desde que era un niño, ha sido influenciado por la herencia de los pensamientos patriarcales, por lo que incluso si Kaguya Otsutsuki quiere tener sus propios hijos, todavía se enfoca en los hijos varones. Ya sea un niño creado por Yein Yangdun, o un bebé concebido de manera normal después de experimentar la alegría de los peces y el agua en este momento. En su corazón, ella está más inclinada a dar a luz a un niño. Con este tipo de pensamiento, Ozuki sintió que era necesario que la otra parte lo corrigiera. Incluso las hijas son vástagos dignos de amor y cuidados. No hay necesidad de distinguir entre hijos e hijas. No te preocupes Kaguya, no tengo esa extraña obsesión de si nuestro hijo es un niño o una niña. Ya sea un niño o una niña, son nuestros hijos biológicos de todos modos. Los trataré bien y les daré el mayor cuidado y amor. Otsuki Kaguya consoló suavemente a Otsuki Kaguya, y su cuerpo comenzó a moverse ligeramente. ¿No quieres que un hijo sea el heredero de la familia, el descendiente de la familia? Otsuki Kaguya escuchó el consuelo de Ozutsuki, y se puso muy curioso. ¿Por qué tienes que tener un hijo para heredar la familia? Preguntó a Simón. ¿Pero tú, no quieres revitalizar el clan de la lámpara fantasma? Revitaliza el clan de la lámpara fantasma, mi hija también puede hacerlo. Y con la fuerza de nuestros genes, incluso una hija puede no tener tanto éxito como un hijo en el futuro. Entonces, ¿por qué tengo ese pensamiento pedante antiguo y retrógrado? ¿Por qué debería ponerme límites? Otsuki Kaguya se quedó atónita en el acto por la serie de preguntas retóricas de Otsutsuki Kaguya. De repente, sus ojos se humedecieron. Porque recordó su propio pasado trágico. Las niñas tienen el estatus más bajo en el clan de Tongmu y, a menudo, sólo pueden servir como sirvientes de otros miembros del clan de Tongmu de estatus superior. Especialmente la gente de la Tongmu con sangre impura. De hecho, el propio Otsutsuki Kaguya no es un producto de Jin Yang Dun, por lo que se le considera un linaje impuro de Otsutsuki. Esta es también una de las razones importantes por las que tiene un estatus bajo en la familia del clan de Tongmu y la llaman. Al ver a Otsutsuki Kaguya llorando por el agravio, las cejas de Otsutsuki se fruncieron de inmediato. ¿Algún recuerdo triste? Pregunto. Otsutsuki Kaguya asintió en silencio. No tengas miedo, quédate conmigo en el futuro, pase lo que pase, te defenderé. Es imposible que alguien te vuelva a intimidar. Otsuki la abrazó suavemente. Al escuchar su promesa, los ojos de Otsutsuki Kaguya estaban llenos de ternura. Te creo, los espíritus de las dos personas se fusionaron y sus almas resonaron, y una vez más experimentaron una comunicación profunda y perfecta y una comunicación del alma. Durante el proceso de comunicación inmersiva, un sonido de notificación del sistema sonó de repente en la mente de Ozuki. Din. Felicitaciones por dejar embarazada con éxito a tu esposa, la diosa Otsutsuki Kaguya, has obtenido un paquete de regalo de esposa y concubina de nivel Dios 1, y un paquete de regalo de herencia de nivel Dios 1. Por favor, compruébalo en la mochila del sistema. El tono de notificación del sistema perdido hace mucho tiempo finalmente sonó. Además, si no vienes, estarás bien. Una vez que vengas, será increíble. Esta vez, la recompensa fue en realidad una bolsa de regalo de nivel Dios, y se dieron dos tipos diferentes de bolsas de regalo de nivel Dios. De verdad, Kaguya es un Dios, por lo que es imposible obtener recompensas simplemente por interactuar con ella. Solo al capturar verdaderamente su corazón y dejar que resuene por completo con mi alma seré recompensado, bolsa de regalo grande de nivel Dios, ¿qué tipo de cosas buenas dará? Obscuremon sintió un poco de anticipación en su corazón. Sin embargo, obviamente no tuvo tiempo de revisar las recompensas en su mochila. Porque las almas de dos personas resuenan, la comunicación de perfecta integración espiritual continúa. Y al mismo tiempo, en el laboratorio subterráneo de la aldea Wujin, Orochimaru, Amador y el experimento del escorpión de arena roja han logrado un gran éxito. Con la ayuda de Otsutsuki Ichisiki, Otsutsuki Momosiki y la energía de poder de la cuña de otros, el Dr. Amador desarrolló con éxito una nueva generación de Kiborx. Y utilizando el poder de la sangre del clan Otsutsuki, se han desarrollado varias formas de herramientas ninja científicas. Estas poderosas herramientas ninja científicas pueden permitir que una persona común que no tiene poder para contener a un pollo tenga un poder de seis niveles en un instante. Y un reformador que nace con el poder de la sangre del clan Otsutsuki y posee el poder de la cuña estilo Otsutsuki Ichi Otsutsuki PH, nace para ser una persona fuerte en el nivel de los seis caminos. Después de ayudar a los ninjas científicos, su efectividad en el combate se multiplicará. No esperaba que el poder de la cuña en los rumores resultara ser así, jeje. Es la primera vez que veo algún tipo de datos genéticos que pueden replicarse infinitamente. Este tipo de datos de flujo de información. La vida es realmente fascinante, especialmente, la vida eterna. Orochimaru siguió lamiéndose los labios, sus ojos se volvieron muy agudos mirando hacia adelante. En este momento, el escorpión de arena roja también dijo emocionado. Tenemos muchas células corporales de personas fuertes en nuestras manos. No creo que debamos pensar en esos tipos por debajo de Senjuas y de Amayuchi y Amalara. Usando estas dos potencias como estándar básico, los niveles de personas reinventadas se dividen en diferentes cualidades, que se utilizan para distinguir sus funciones. La propuesta del escorpión de arena roja despertó inmediatamente el interés de Orochimaru y el Dr. Amador. Sin embargo, después de pensarlo un rato, el Dr. Amador negó con la cabeza. Miró al escorpión de arena roja con seriedad y explicó. No hay necesidad de utilizar el cultivo celular de Uchiha Madara o Senjujuma como nuestro estándar básico. Porque con la bendición de mi equipo ninja científico, incluso la gente común puede dominar un poder poderoso e incluso obtener una fuerza que supera con creces la de las sombras. Por supuesto, su propuesta sigue siendo muy constructiva, señor escorpión de arena roja. El cuerpo experimental que necesitamos crear debe ser lo suficientemente fuerte físicamente y nacer con la existencia de una gran cantidad de chakra. De lo contrario, no podrán conducir a mis últimos ninjas científicos. Esos poderosos ninjas científicos no pueden ser utilizados por cualquiera. Si ese es el caso, sería demasiado barato, al escuchar las palabras del Dr. Amador, Orochimaru soltó una risa malvada e intrigante. Pero él solo sirvió un par de veces juguetonamente, pero no habló. Mi tecnología de marionetas humanas también puede ayudar. El escorpión de arena roja miró al Dr. Amador y respondió. A continuación, estudiemos el plan de diseño específico para transformar a las personas. Queremos crear un ejército fuerte y confiable de reencarnaciones para el maestro Obscure Moón, que pueda defender toda la aldea Kirigakure e incluso todo el mundo ninja. El Dr. Amador asintió con la cabeza en acuerdo con la propuesta del escorpión de arena roja. Sus herramientas ninja científicas, más la excelente técnica de marionetas del escorpión de arena roja. Y luego por el extraño ninjutsu de Orochimaru, para dar la capacidad de cambiar el pensamiento de las personas. Entonces, este será un ejército invencible. Los tres sabían muy bien que Obscure Moón dejaría el mundo ninja tarde o temprano. La razón es simple. Los enemigos vienen del espacio exterior. Esos tipos que dicen ser del clan Otsutsuki son en realidad extraterrestres. No está claro dónde está la ciudad natal del clan Otsutsuki. Sin embargo, en el futuro, no importa si el enemigo enviará más hombres fuertes para causar problemas o Shiozuki dejará el mundo ninja para causarles problemas. En definitiva, después de que Oborotsuki y Otsutsuki Kaguya se vayan de aquí, necesitan tener suficiente poder para proteger el mundo. Evitar que los enemigos vengan a robar la casa. Esto requiere que desarrollen un cuerpo experimental lo suficientemente poderoso. Jeje, espera hasta que hayamos investigado el ejército real y luego informa esas buenas noticias al señor Luna Oscura. Orochimaru sonrió malvadamente. Ahora necesitamos más sujetos experimentales para verificar nuestras diversas herramientas ninja científicas y otros planes. La fuerza física de este tipo parece no poder soportar la enorme energía en su cuerpo, añadió una frase, y miró al hombre deformado que acababa de ser creado. Justo después de que la voz de Orochimaru cayera, el cuerpo de ese tipo realmente comenzó a desintegrarse. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de este sujeto experimental colapsó por completo y se hizo ándicos. La aterradora energía de chakra en todo su cuerpo desapareció en un instante. Inmediatamente después, las luces de alarma en todo el laboratorio subterráneo se encendieron de repente, y hubo un sonido penetrante. En las paredes circundantes, emanaron ráfagas de luz extraña. Señor Orochimaru, el encantamiento que ha dispuesto en todo el laboratorio de antemano, esta vez ha jugado un papel importante nuevamente. Con el encantamiento que puede recuperar automáticamente la energía de chakra, no necesitamos pasar mucho tiempo preparando un chakra tan grande, el Dr. Amador miró a Orochimaru y sonrió. Ja, ja, Orochimaru solo sonrió malvadamente, y la figura de Oborotsuki apareció inconscientemente en su mente. Hablando de su encantamiento, la inspiración que desarrolló fue el poder de los ojos de reencarnación de Obscuremon y Uzumaki Nagato. Sansaraye tiene una habilidad llamada Sealing Technique Subtion. Puede absorber todo el ninjutsu del enemigo, transformarlo en chakra y almacenarlo, o rebotarlo directamente hacia el oponente. Por supuesto, los siguientes métodos son los efectos especiales que solo poseen los ojos de reencarnación de alto nivel. Ordinario, el ojo de reencarnación más básico, solo puede absorber ninjutsu. Pero estos son suficientes para hacer que Orochimaru tenga una chispa creativa de capricho, por lo que desarrolló un conjunto de barberas tan especial. Este encantamiento especial realmente ayudó mucho. El cuerpo experimental todavía tiene fallas, continuemos. No decepciones a Ozuki-sama. Jeje, todavía quiero ver hasta dónde puede volar esta ráfaga de viento. Orochimaru sonrió malvadamente. Y Ozutsuki le había recordado a Ozutsuki Kaguya antes. Su cuerpo es bastante especial. Debido a que es el físico de un dios, en realidad no hay necesidad de pasar por el problemático proceso del embarazo en octubre. Simplemente siente la nueva vida concebida dentro de ti. Con el poder de Ozutsuki Kaguya, ella puede ayudar a los pequeños a crecer más rápido dotándolos de suficiente energía. De esta manera, como dijo Ozuki, el bebé puede nacer en un día. Por supuesto, como uno de los costos de tener un físico tan especial a nivel de dios, la probabilidad de que Ozutsuki Kaguya sea reclutada es mucho menor que la de otras personas. Incluso si fue Ozuki, quien también era super poderoso y tenía una asombrosa efectividad en combate, quien disparó el cañón e él mismo. Todos los días, dos personas tienen muchos intercambios profundos durante mucho tiempo. Pero no fue hasta una semana después que Kaguya Otsutsuki tuvo la suerte de obtener el truco, y esta es una de las mejores pruebas. En ese momento, Otsutsuki Kaguya sintió todo el proceso de la pequeña vida que se concibió en su cuerpo. Ella claramente vio que el rayo de luz dorado que se liberó del cuerpo de Ozuki y salió corriendo de los miles de caballos y caballos, se acercaba rápidamente a su objetivo. Y su objetivo es la enorme bola de luz rosa ubicada en el centro del mundo en el vasto mundo blanco que se encuentra frente a ella. La bola de luz rosa está animando, esperando combinarse con la luz de la forma de renacuajo dorado. De esta manera, sus dos poderes se combinarán en uno, creando una forma de vida superpoderosas sin precedentes. Este proceso es demasiado tarde para decirlo tan rápido. En muy poco tiempo, la energía de los dos grupos de luz completó la fusión. Otsutsuki Kaguya sintió inmediatamente que en el momento en que se fusionaron, fue como una superexplosión nuclear formada por el jade de la bestia con cola de dios real, liberando una energía extremadamente aterradora. Sin embargo, esta energía sólo apareció por un momento, y colapsó y se fusionó hacia adentro bajo la acción de una fuerza gravitacional introvertida más aterradora. Los dos grupos de cúmulos de luz de energía que contenían los datos genéticos de las dos superpotencias Otsutsuki y Kaguya Otsutsuki se reorganizaron rápidamente y se asimilaron entre sí al fusionarse entre sí. Poco después, nació una nueva vida en el misterioso mundo interior. Al presenciar con sus propios ojos todo el proceso del nacimiento de la vida, el rostro de Otsutsuki Kaguya estaba lleno de ternura y conmoción en ese momento. Este tipo de experiencia de participar personalmente en la creación de la vida la hizo sentir extremadamente maravillosa. Son dos experiencias completamente diferentes de la vida creada directamente mediante el uso del yin yang dun. En ese momento, Otsutsuki Kaguya sintió que crear una pequeña vida junto con el propio Ozuki era más real. Es como una prueba de que estás vivo. Desde que se convirtió en un dios, el corazón de Otsutsuki Kaguya se ha vuelto cada vez más indiferente. No podía recordar cuánto tiempo había pasado y no había experimentado este tipo de emoción en ese momento. Por un momento, Otsutsuki Kaguya no pudo evitar estallar en lágrimas. ¿Qué pasó? Otsutsuki Kaguya lloró de repente cuando Otsutsuki lo vio y lo miró con curiosidad. Vi el nacimiento de nuestro pequeño bebé, es tan conmovedor, ese sentimiento, tan amoroso, respondió Otsutsuki Kaguya. Ah, ¿por eso estás llorando? Kaguya, no eras así antes. Ozuki no podía reír ni llorar. No, solo creo que el proceso de crear vida puede ser tan maravilloso y lleno de amor verdadero. Ahora, parece que entiendo por qué los dos hermanos Yui y Yumura se pusieron del lado de los seres humanos y lucharon contra mí, porque entre ellos y yo, la conexión entre madre e hijo en realidad no es fuerte. Son solo productos que creé directamente usando Yin Yangdun, con una parte de mi poder de cuña. Son mis hijos de nombre, pero de hecho, la conexión de sangre espesa y agua entre ellos y yo no es fuerte en absoluto, esta frágil relación es la verdadera clave para que nuestra madre y nuestro hijo se vuelvan uno contra el otro, no es así. Otsutsuki Kaguya expresó de repente ese sentimiento, y por un momento Oborotsuki se quedó atónito y no supo cómo responder a su pregunta. A primera vista, lo que dijo Otsutsuki Kaguya tenía algo de sentido. Pero si lo piensas detenidamente, no parece ser el caso. Una guerra que tuvo lugar hace miles de años. De un lado está la batalla de la vida y la muerte humana, y del otro lado está el objetivo de Otsutsuki Kaguya de recuperar chakra y seguir plantando el árbol sagrado para cosechar los frutos de chakra. Los dos tenían conflictos, y era difícil decir quién tenía razón y quién no debido a sus diferentes posiciones. Ozuki tampoco quería involucrarse en este tipo de temas. Ahora nuestros dos pequeños bebés tienen el poder completo de cuña de ti y de mí. Después de que nació, nos perteneció, por ciento, y su conexión con nosotros es, por ciento cercana. Entonces no te preocupes, Kaguya, lo que pasó en ese entonces no volverá a pasar ahora, ni pasará en el futuro. Otsutsuki cambió de tema con una sonrisa, y después de escuchar lo que dijo, Otsutsuki Kaguya acarició suavemente su vientre. Decidí mantener al bebé en mi cuerpo durante diez meses antes de que naciera en el mundo. Otsutsuki Kaguya dijo en voz baja. ¿Oh? ¿No quieres ver a tu hijo de inmediato? Ozuki preguntó sorprendido. Otsutsuki Kaguya negó con la cabeza. Después de unos segundos de silencio, respiró profundamente. Quiero que el bebé viva en el cuerpo de la madre durante diez meses, y profundice aún más la conexión entre yo y el pequeño. Si uso mi propia fuerza para ayudarlo a crecer rápidamente, tal vez la relación entre nosotros no sea tan estrecha, mientras Otsutsuki Kaguya explicaba, acarició suavemente su abdomen inferior nuevamente. Era como si estuviera saludando a su propio hijo. Al escuchar lo que dijo, Ozuki no tuvo más remedio que asentir. Respeto tu opinión, y también creo que tienes razón, Kaguya. Sin embargo, la razón por la que los niños tienen una relación cercana con sus padres no es sólo el duro trabajo del embarazo congénito en octubre, sino que creo que también tiene mucho que ver con el crecimiento de pasado mañana. Por ejemplo, algunos padres, después de que nacen sus hijos, los arrojan directamente a familiares en casa para que los cuiden. Obviamente, como padres ellos mismos, debido a varias razones o motivos, carecieron del papel en la infancia de sus hijos. El papel de padres. Los niños no tienen ninguna impresión sobre ellos en su memoria, por lo que, naturalmente, no tienen mucha emoción profunda por ellos. Por el contrario, si un bebé siempre está acompañado por sus padres desde el momento en que nace, todo su proceso de crecimiento infantil se pasa en cuidado, amor y calidez. Entonces, serán muy felices y alegres, y su relación con sus padres también será muy cercana, Otsutsuki Kaguya se quedó atónita con la explicación de Otsutsuki. Nunca pareció haber pensado que ser padre de un niño fuera un tema tan importante. Porque antes de que Otsuki se conociera a sí misma, ya tenía más de una docena de concubinas y muchos hijos. Por lo tanto, Otsutsuki Kaguya dio por sentado que sería capaz de contar tal experiencia porque ya había dominado una gran cantidad de experiencia. Otsutsuki Kaguya quedó fascinada escuchando por un rato. Se quedó mirando fijamente a Otsuki sin comprender durante mucho tiempo antes de decir, tus palabras tienen más sentido, Otsuki. Ahora que lo pienso, los dos niños Yuigi y Yumura entre yo y Yuigi y Yumura también se juntaban menos y se separaban más. Durante toda su infancia, me faltó el papel de madre y no pude desempeñar el papel que me correspondía. Así que, mientras hablaba, Otsutsuki Kaguya volvió a mostrar una expresión triste, decepcionada y respiró profundamente. Obscuremon la vio tocar la escena de nuevo y no pudo evitar cambiar de tema. ¿Qué estamos haciendo los dos? En realidad, tumbados en el desierto para intercambiar experiencias de paternidad, jaja. Está bien Kaguya, no te quejes más de ti misma, el pasado se acabó, déjalo desaparecer por completo con los años. Deberíamos estar mirando hacia adelante. Ahora que tienes un nuevo bebé, recuerda prestar más atención al crecimiento del bebé y dejar que venga a este mundo sano y feliz. Después de hablar, Ozuki dio un paso adelante, puso su oído en el vientre de Kaguya o Tsutsuki y escuchó el movimiento en su interior. Podía escuchar un poderoso latido del corazón. Además, también sintió una energía poderosa sin precedentes, ese tipo de potencial mucho más allá de la imaginación, lo que sorprendió profundamente a Ozuki. Este es, el monstruo que nació después de que Kaguya y yo fusionáramos el, por ciento de los datos genéticos, no, el niño que nació. Este niño, me temo que no nacerá de la nada en el futuro, y será más fuerte que mi padre, ¿verdad? Siente la exuberante vitalidad y el superpotencial del pequeño en el estómago de Ozutsuki Kaguya. En ese momento, Ozuki no pudo evitar pensar con asombro. Pero en ese momento, Ozuki Kaguya de repente lo abrazó suavemente, sostuvo su rostro y preguntó suavemente. ¿Quieres tener un contacto cercano con el pequeño bebé? Ozutsuki Kaguya escuchó la repentina pregunta de Ozutsuki, y Ozuki se quedó atónito por un momento. Luego reaccionó rápidamente. ¿Qué? Mizuki parpadeó. Pero Ozutsuki Kaguya no le dio la oportunidad de hablar más. Levantó la mano ligeramente, liberando una asombrosa fuerza de escape de Jin y Yang, y con un crash, los dos se encontraron francamente de nuevo. Ozutsuki Kaguya comenzó a ponerse en cuclillas con facilidad. Y Ozuki levantó la cabeza para mirar el cielo azul, la gruesa barrera se volvió transparente en este momento y el sol volvió a salir. Deja que nuestro pequeño bebé también experimente las especialidades de su padre. Ozutsuki Kaguya se rió. Y durante el viaje al desierto, Oborotsuki y Ozutsuki Kaguya tuvieron un intercambio profundo durante más de una semana. Los espíritus de dos personas son más compatibles y es más probable que las almas resuenen. Mientras caminaba por la calle, Kaguya Otsutsuki lo sostenía del brazo espontáneamente y con ligereza sin que Ozutsuki abriera la boca. Era como un pájaro alegre, cantando. Parecía haberse transformado por completo de una diosa alta y fría que rechazaba a la gente a miles de kilómetros de distancia a un mortal. Un hombre común que ha conservado una gran cantidad de poder divino. Una Ozutsuki Kaguya tan pegajosa generalmente hace que Ozuki se sienta extremadamente emocionado y querido, pero a veces también trae problemas a la gente. «¡Wieie, descansa en casa sola hoy, voy a salir a ocuparme de algunos asuntos!» Oborotsuki se levantó temprano en la mañana y le dijo a Otsutsuki Kaguya con seriedad. «¿Por qué? Quiero ir contigo!» Otsuki Kaguya protestó sin ninguna sorpresa. Pero, por supuesto, Ozuki tenía algunas excusas para hacerle disipar sus pensamientos. «Ahora eres una futura madre. No es apropiado correr afuera todos los días y afectará al bebé. Piénsalo, ¿no quieres tener una buena relación con el pequeño bebé? Hay tanto ruido afuera, que al pequeño bebé puede que no le guste, ¿verdad? Si por casualidad estuviera duemiendo, y de repente corrieras al izakaya y escucharas los fuertes ruidos de esos borrachos, ¿no afectaría el sueño del bebé? La falta de sueño de los niños afectará su desarrollo físico, y también pueden tener la sensación de levantarse, Ozuki estaba diciendo tonterías. Pero es muy efectivo. Después de que Otsuki Kaguya terminó de escuchar, parpadeó de inmediato. Después de mirar a Ozuki seriamente por un rato, asintió. «Entonces, está bien. Vuelve pronto. Si prestas atención a la seguridad, no creo que haya mucho que decir. Después de todo, en este mundo, nadie debería poder hacerte daño, no te preocupes». Obscuremon sonrió y agitó las manos, y cuando se dio la vuelta para salir, dio un suspiro de alivio. «Ha pasado más de medio mes, abuela, hoy finalmente encontré la oportunidad de estar solo por un tiempo». Obscuremon activó la técnica del dios del trueno volador y apareció en una montaña fuera de la aldea Wujin en el siguiente segundo. Se sentó con las piernas cruzadas y abrió directamente la mochila del sistema que sólo él podía ver. Durante los más de medio mes de recibir la recompensa, estuvo obsesionado con Otsutsuki Kaguya casi todos los días, y ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento, por lo que, naturalmente, no tuvo tiempo de verificar la recompensa. Ya sea comiendo o durmiendo, Otsutsuki Kaguya es como un agujero negro, constantemente exigiendo del cuerpo de Ozuki. A veces, Ozuki lamentaba haberle dado a la otra parte el secreto de tener hijos. Afortunadamente, la situación de hoy es una excepción. Abrió la mochila del sistema y vio varias bolsas de regalo grandes dentro. Hay tres luces doradas entre ellos, que no son diferentes de la juerga anterior de Super Niños. Pero hay dos, pero la luz colorida fluye, y es obvio que son diferentes de las bolsas de regalo ordinarias. La información del aviso anterior también le dijo claramente a Ozuki que estos dos son el paquete de regalo de esposa y concubina de nivel dios y el paquete de regalo de sucesión familiar obtenido después de conquistar a Otsutsuki Kaguya. Empecemos de a poco, Obscuremon extrajo directamente los tres paquetes de regalo de Super Niños y los usó. Ding. Úselo con éxito. Felicitaciones por obtener recompensas. Amplificador de Chakra Avanzado 1, Tarjeta de Fortalecimiento de Armas 1, Fragmento de Barbera Espacio Temporal Avanzado 2, Tarjeta de Evolución del Ojo de Reencarnación 1. Ding. Úselo con éxito. Felicitaciones por obtener recompensas. Amplificador de Chakra Avanzado 1, Fragmento de Barbera Espacio Temporal Avanzado 1, Tarjeta de Mejora de Pupila 1. Ding. Úselo con éxito. Felicitaciones por obtener las recompensas. Fragmento avanzado de Barbera Espacio Temporal 1, Amplificador de Chakra Intermedio 1, Tarjeta de Evolución del Ojo de la Reencarnación 1. Y las recompensas otorgadas por los tres paquetes de obsequios de Super Heredero son bastante satisfactorias. Además de los fragmentos de Barbera Espacio Temporal de Alto Nivel que se deben obtener, también hay amplificadores de Chakra Intermedios avanzados. Esta cosa es muy valiosa. Y cuanto más la uses en la etapa posterior, más obvio será el efecto. Obscuremon ya había usado los pocos amplificadores de Chakra Junior anteriores para luchar contra el trío Otsutsuki entrante. Ahora su chakra es tan profundo como el mar, tan grande que Obscuremon ni siquiera sabe cuántos chakras hay. Pero ahora mismo, Ozuki no planea usar estas buenas cosas. No es demasiado tarde para guardarlo para usarlo más tarde. Miró las diversas recompensas en su mochila y, mientras tomaba una decisión en su mente, también sacó las dos bolsas de regalo de nivel Dios. Paquete de regalo de nivel Dios, me gustaría ver qué cosas buenas puedes darme. Ozuki usa una de ellas con decisión. Ding. Has usado el paquete de regalo de herencia de nivel Dios, felicitaciones por tus recompensas. Tarjeta de mejora de armas avanzada 1, amplificador de Super Chakra 1, tarjeta de evolución de ojos de reencarnación avanzada 1, fragmento de era de espacio-tiempo avanzado 2. Mirando las recompensas que aparecieron ante sus ojos una por una, y escuchando el sonido del aviso en su mente, Ozuki sintió un poco de curiosidad. Parece que las recompensas son similares. La única diferencia es que todas las recompensas son títulos avanzados o super, ¿hay alguna diferencia? Con curiosidad, Ozuki sacó una tarjeta de mejora de armas avanzada de la mochila del sistema. Y compárelo con la tarjeta de mejora de armas. Tarjeta de fortalecimiento de armas avanzada después de su uso, puede continuar fortaleciendo los artefactos que se han fortalecido por encima de más 7. El fortalecimiento es, por ciento exitoso y los atributos del artefacto mejoran enormemente. Además, el artefacto definitivamente adquirirá una característica de nivel Dios. Recordatorio. El uso de tarjetas de fortalecimiento de armas ordinarias para fortalecer artefactos por encima de más 7 puede fallar y hacer que los artefactos se degraden, se rompan, etc. El uso de tarjetas de fortalecimiento de armas de alto nivel puede evitar estos riesgos. Y después de leer la descripción de la tarjeta de mejora de armas avanzada, Ozuki fue a verificar la descripción de la tarjeta de mejora de armas ordinarias. Esta vez, todo está muy claro. Finalmente también descubrió por qué hay tarjetas de mejora de armas avanzadas y ordinarias. La espada ancha decapitada en su mano se ha fortalecido al sexto nivel, es decir, más 6, si continúa fortaleciéndola, puede fallar. Si el fortalecimiento falla, el arma se degradará o se dañará. Esta arma está mejorada, es un poco un pozo, Ozuki no pudo evitar quejarse por dentro. Después de descubrir estas cosas, Ozuki sacó directamente la guillotina y una tarjeta de fortalecimiento de armas. Cuando Ozuki estaba a punto de usar esta tarjeta de fortalecimiento de armas, una línea de indicaciones apareció naturalmente frente a sus ojos. Tarjeta de fortalecimiento de armas. Después del uso, el arma se puede fortalecer. Si el arma se fortalece con éxito, sus atributos mejorarán, su poder aumentará enormemente y existe la posibilidad de obtener nuevas características. Recordatorio. Al usar esta tarjeta de fortalecimiento para fortalecer un arma por encima de más 6, existe una cierta probabilidad de falla. La falla conducirá a las siguientes consecuencias, el nivel permanece sin cambios y el efecto permanece sin cambios. El nivel del arma se reduce en menos 1. El arma está dañada y todos los efectos se pierden. Y parece que este tipo de tarjeta mejorada no se puede usar, pero ¿de qué sirve conservarlas? Obscuremon miró la tarjeta de mejora de armas en su mano con asombro. Lo que solía ser una buena recompensa de repente se volvió inútil. Después de usarlo, existe la probabilidad de que no se fortalezca. La consecuencia más grave es que el arma se romperá directamente, perdiendo todos sus efectos y convirtiéndose en un verdadero trozo de cobre roto. Tales consecuencias no se pueden tolerar fácilmente. Ozuki no quería correr ese riesgo. Subconscientemente hizo clic para usarlo de nuevo. En este momento, el recordatorio relevante apareció nuevamente. Se ha detectado que su tarjeta de mejora de armas ha perdido su valor necesario. Actualmente, puede optar por reciclar la tarjeta de mejora de armas en su mochila o sintetizarla en una tarjeta de mejora de armas más avanzada. Las tarjetas de mejora de armas se reciclan y cada tarjeta se puede cambiar por chacrada no chacrada ni inmortal de valor equivalente. Puede optar por sintetizar, cada tres tarjetas mejoradas del mismo tipo se pueden sintetizar en una tarjeta mejorada de nivel superior. El recordatorio que apareció frente a sus ojos hizo que el corazón de Ozuki se saltara un latido. Resulta que esto se puede hacer, recitó silenciosamente la síntesis en su corazón. En un instante, una interfaz de síntesis apareció frente a mis ojos. Sin siquiera pensarlo, Ozuki arrojó directamente las tres tarjetas de mejora de armas en la mochila. Din. El material actual es tarjeta de fortalecimiento de armas 3, que se puede sintetizar para obtener una tarjeta de fortalecimiento de armas intermedia. Confirma la síntesis, el material desaparecerá. Confirma. Es inútil mantener estas cosas en tus manos. Chacrada no obscuremon no lo necesita por el momento. Ahora incluso quiere saber qué características especiales obtendrá después de que su guillotina se fortalezca aún más. Si recuerdo correctamente, después de usar la tarjeta de fortalecimiento de armas avanzada, tendrá un, por ciento de éxito y un, por ciento dotará al arma de un atributo especial de nivel Dios. Din. La síntesis fue exitosa. Has consumido tres tarjetas de fortalecimiento de armas, felicitaciones por obtener una tarjeta de fortalecimiento de armas intermedias 1. Por favor, compruébalo en tu mochila. Cuando sonó la notificación del sistema, Ozuki recobró el sentido. Rápidamente abrió su mochila del sistema. Tarjeta de mejora de armas intermedias, no es avanzada. Azimón miró su mochila. Tarjeta de fortalecimiento de armas intermedias. Después de su uso, puedes volver a fortalecer las armas por encima del nivel 6. Si logras fortalecerlas, puedes obtener atributos más poderosos, lo que permite que el arma ejerza un mayor poder. Al mismo tiempo, existe una mayor probabilidad de otorgarle al arma un nivel o característica superior. Recordatorio. Usar esta tarjeta de mejora para mejorar un arma tiene una baja probabilidad de falla. Cuando la mejora falla, se obtendrá el siguiente resultado. El arma se reducirá en menos uno nivel y una de las características que ya tiene se perderá aleatoriamente. Y al ver la descripción de esta tarjeta de mejora de arma intermedia, Ozuki no pudo evitar curvar los labios. Parece que esta tarjeta mejorada de nivel medio no es muy buena, todavía existe la posibilidad de que falle. Ozuki negó con la cabeza y la arrojó casualmente a la mochila del sistema. Inmediatamente después, miró la otra bolsa de regalo de nivel Dios que quedaba en la mochila. Esposas y concubinas de nivel Dios, gran paquete de regalo, úsalo. Después de que Obscuremon extrajo este paquete de regalo de nivel Dios, eligió usarlo directamente. Din. Felicitaciones por usar con éxito el paquete de regalo de esposa y concubina de nivel Dios. Obtienes las siguientes recompensas. Fragmento de Barbera Espacio Temporal Avanzado 3, Tarjeta de Evolución del Ojo de la Reencarnación 1, Amplificador de Chakra Avanzado 1, Tarjeta de Mejora de Arma Avanzada 1. Por favor, compruébalo en la mochila del sistema. Y sigue siendo la misma recompensa que antes, Ozuki miró la mochila del sistema. En la actualidad, se han recolectado 16 piezas de fragmentos de Barbera Espacio Temporal de alto nivel. Mientras se recopilen los 20 fragmentos, se pueden sintetizar en una llave de Barbera Espacio Temporal, que puede abrir la barrera Espacio Temporal de alto nivel y permitirle a uno viajar de este mundo a otro plano. 1. Amplificador de Chakra Avanzado, Azuki no planea usarlo por el momento. Su mirada estaba fija en la Tarjeta de Evolución del Ojo de la Reencarnación. En la actualidad, la cantidad de Tarjetas de Evolución del Ojo de la Reencarnación es 5, mientras que la cantidad de Tarjetas de Mejora del Poder de la Pupila Universal es 2. Estas cosas se pueden usar directamente para mejorar aún más la propia fuerza. Obscuremon no pensó mucho y sacó directamente todas estas Tarjetas. Su Ojo de Reencarnación actual es un jade blanco de un solo gancho. Si mal no recuerdo, la forma más avanzada del Ojo de la Reencarnación es el Ojo de la Reencarnación Hyugouyu. Pero hasta entonces, habrá colores para diferenciar los grados. De bajo a alto, de blanco a morado a rojo, dorado, los diferentes colores representan diferentes niveles de ojos de reencarnación. Pensando en silencio en su corazón, Ozuki era demasiado perezosa para discernir tanto con cuidado. Usó directamente una tarjeta de fortalecimiento del Ojo de la Reencarnación. De repente, una explosión de energía abrasadora salió de los ojos. Din. Úsalo con éxito. Felicitaciones por tu Ojo de Samsara, el color blanco se ha convertido en un Ojo de Samsara de Jade de doble gancho. En el momento en que la notificación del sistema sonó junto a su oído, la energía abrasadora explotó repentinamente en los ojos de Mizuki. Una asombrosa energía de chakra, sin escrúpulos como si fuera agua de manantial, brotó de sus ojos en una corriente interminable. En un abrir y cerrar de ojos, se fusionaron con el chakra original en su cuerpo. Y el aura de la luna brumosa también aumentó rápidamente en este momento. De Gouyu simple a Gouyu doble, la mejora es tan grande, podría ser porque tengo mucho chakra y mi base es particularmente buena. Obscuremon sintió el aterrador chakra en su cuerpo, como un río corriendo sin fin, y se asombró en su corazón. Nunca había experimentado la sensación de evolución continua de los ojos de la reencarnación. Entonces, naturalmente, no sé cuánta mejor atraerá el Ojo de la Reencarnación a sí mismo después de la evolución. El chakra creciente en el cuerpo tardó mucho en calmarse. Y el aura turbulenta de Obscuremon se estabilizó gradualmente. Él mismo lo sintió. Como si toda la persona hubiera renacido. El mundo entero se veía diferente y había algo extra en mi mente. Ese es el poder de las reglas sobre el uso del poder de Jin Yang Dun. La cantidad cada vez mayor de chakra es la base de todo y la base de todas las habilidades de ninjutsu. Permiten que Obscuremon use el escape Jin Yang para hacer cosas más increíbles. Obscuremon no está satisfecho con los ojos de reencarnación de Doble Gouyu. Sabe que todavía le queda un largo camino por recorrer y que todavía quedan muchas áreas desconocidas que esperan ser exploradas por él mismo. Los ojos de reencarnación de Shuangouyu, ni siquiera Otsutsuki y Kaguya pueden compararse. Tienen una escritura de reencarnación de Hyugouyu que comparte ojos. Sin mencionar a aquellos que no saben lo poderosos que son, los poderosos miembros del clan Otsutsuki. Además, si voy a otros planos en el futuro, no sé qué está pasando allí y qué tan aterrador es el poder de combate más alto. Si el nivel de esos planos es relativamente alto, los fuertes destrozarán las estrellas y crearán todo. Entonces, si Otsuki quiere luchar contra ellos, necesita una fuerza más fuerte. Entonces, en este momento, no pensó mucho en eso. Después de completar la primera evolución del ojo de reencarnación, Obscuremon comenzó a usar la segunda carta de evolución del ojo de reencarnación después de que el poder se consolidó y estabilizó por completo. Fue la misma experiencia. Una cantidad super aterradora de chakra emerge de los ojos. Estas energías de chakra no pertenecen al propio Otsuki, sino que se agregan de la nada a su chakra original después de la evolución de Samsara-Eyes. Entonces, naturalmente, la fuerza de Obscuremon también aumentará con cada evolución de Samsara-Eye. Durante la segunda evolución, Ozuki sintió intuitivamente que su cantidad de chakra se había duplicado aproximadamente. En otras palabras, las dos evoluciones de ojos de reencarnación, desde Jade de gancho simple hasta Jade de gancho triple, probablemente aumentaron la cantidad de chakra en un 100%. En otras palabras, en cada evolución, la cantidad de chakra aumentó aproximadamente un 50%. Ha sido muy bueno, si evoluciona al ojo de reencarnación Hyugou-Yu, aumentará su fuerza varias veces en total. Para este nivel, está bien. Ozuki pensó para sí misma, continúa usando la tercera carta de evolución de ojos de reencarnación. Seguido por el cuarto, quinto, cada vez que lo usa, cada vez que evoluciona el ojo de reencarnación, su fuerza se disparará mucho. Después de que se agotaran las cinco cartas de evolución del ojo de la reencarnación, el ojo de la reencarnación de Obscuremon ha evolucionado de normal a ojo de reencarnación de Hyugou-Yu. Aunque el color sigue siendo blanco, Lung-Jue ha sentido clara y fuertemente que su fuerza ha aumentado al menos tres veces. La cantidad de chakra se triplicó, lo que significa que mi juicio anterior era correcto. En este momento, Ozuki abrió directamente su panel de propiedades para comprobarlo. Sistema de múltiples bendiciones de múltiples hijos de nivel dios. Anfitrión. Lámpara fantasma Obscuremon era. 20. Arma. Espada ancha decapitada más seis habilidades. Bater escape, secretar y racionar, flying thunder godar, sword art ala o flurry, eternal kaleidoscope sharingan, lyugou yu samsara elle, blanco. Cantidad de chakra. 9.999 más cartas. Fragmentos de barrera espacio-temporal avanzados. 16. Planos por desbloquear. Y parece que la cantidad máxima de chakra solo se puede mostrar en 9.999. Después de exceder este valor, ya no se puede mostrar normalmente. Entonces, la propia Ozuki no sabe en qué nivel se encuentra ahora. No hay una referencia específica. Al mirar el nivel de fortalecimiento de la guillotina en su panel de atributos, el corazón de Ozuki se movió levemente. Inmediatamente sacó la espada decapitada y, al mismo tiempo, extrajo una tarjeta de fortalecimiento de armas avanzadas de la mochila del sistema. DIN. ¿Usas tarjetas de mejora de superarmas? Usado exitosamente. Felicitaciones, el nivel de mejora de tu arma guillotine es más 1, y el nivel de mejora actual es más 7. Tu arma guillo tiene activa una nueva característica. Fragmentación. Y una serie de indicaciones sonaron en mi mente. Y el cuchillo decapitado en la propia mano de Ozuki también brilló con una luz dorada extremadamente deslumbrante. La deslumbrante luz dorada envolvió casi todo el mundo. La propia Ozuki no podía ver claramente la situación específica en la luz. Sólo podía sentir intuitivamente que lo que sostenía en su mano parecía ya no ser un arma, sino una especie de criatura superpoderosa. El cuchillo decapitado en su mano liberaba continuamente asombrosas fluctuaciones de energía. Este tipo de fluctuación de energía es como una sustancia, y se convierte en capas de ondas y se extiende continuamente. En un abrir y cerrar de ojos, todo alrededor de mi Ozuki se hizo añicos en silencio. Y debido a su relación con la luz deslumbrante, no pudo detectarla en absoluto. La luz dorada envolvió al mundo entero, lo que también atrajo la atención de la aldea Wujin y otras aldeas. Todos estaban asustados e inseguros. ¿Qué pasó? En la oficina de Mizukage, Terumimei, Tsunade, Mikoto, Akura y otros miraron hacia afuera uno tras otro. El rostro de todos se volvió extremadamente digno. El vidrio recubierto especial que puede evitar el deslumbramiento y las miradas furtivas puede bloquear fácilmente incluso la luz solar, por lo que las personas no se sentirán incómodas al mirar directamente al sol fuera de la ventana. Sin embargo, en este momento, incluso los más poderosos Terumimei, Tsunade y otros. Al mirar por la ventana, también sentí el daño causado por esa aterradora luz dorada. Les picaban los ojos. Inmediatamente después, sintió un aura superpoderosas sin precedentes, que continuó extendiéndose rápidamente desde la distancia. En sólo una fracción de segundo, sus cuerpos quedaron envueltos en una presión aterradora. Todos parecían estar inmovilizados e incapaces de moverse. Al mismo tiempo, Otsutsuki Kaguya, que estaba descansando en casa siguiendo las palabras de Ozuki, también lo notó de inmediato. Ella es diferente a los demás, como una existencia que se ha convertido en un dios, Otsutsuki Kaguya puede ignorar directamente la influencia de estas luces doradas. Sus ojos blancos atravesaron todo el tiempo y el espacio en un instante, y miró a miles de millas de distancia, y vio la luna brumosa que sostenía la luz dorada en la montaña en la distancia. Al ver la luz dorada sostenida en la mano de Ozuki elevándose hacia el cielo, atravesando las nupes continuamente y llegando al espacio exterior. Además, ese rayo de luz dorada exuda una energía que incluso puede rivalizar con la suya. Otsuki Kaguya estaba muy sorprendido. ¿Qué está haciendo Obscuremon? ¿Has conocido a algún enemigo? Otsutsuki Kaguya estaba preocupado por la seguridad de Ozuki en su corazón, e inmediatamente corrió hacia él rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Kaguya Otsutsuki salió de la Otsutsuki Kaguya abierta, se acercó a Ozuki y puso su mano sobre el hombro de Ozuki suavemente. ¿Qué pasó? ¿Luna oscura? Preguntó Otsutsuki Kaguya con curiosidad. A corta distancia, Otsutsuki Kaguya sintió aún más la aterradora coerción del rayo de luz dorada en la mano de luna oscura. Incluso yo sentí un poco de miedo en mi corazón. Esta fuerza ni siquiera la perdí. Y cuando Otsutsuki Kaguya hizo la pregunta, la espada decapitada en la mano de Otsutsuki había completado con éxito su evolución. Toda la energía ha cambiado de afuera hacia adentro, y la luz dorada parece estar retrayéndose hacia el interior de la hoja, y se retira rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la luz dorada que cubría todo el mundo desapareció por completo. En la mano de luna oscura, había un arma extra brillante e inusual que se podía ver de un vistazo.